hola a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo directo aquí en el manicomio de arkham bueno pues voy a ir pasando a gente para que vaya para que vayamos opinando diversas de nuestras diversas nuestros diversos puntos de vista así que con lo cual voy a ir agregando a la gente hola qué tal borja cómo estás buenas qué tal bueno bastante bien irónicamente has visto la bomba que nos ha soltado con a mí no se convicta bastante potente o sea eso yo creo que ha callado mucha mucha gente que me ha acusado me ha acusado de que yo realmente decía mentiras sobre el tema ese de que realmente el juego no es no tenía hackers estaba limpio en pocas palabras que sí que podía haber alguno puntual que tal y que cual pero yo creo que con eso ha callado muchas a muchas personas a ver por un lado yo tengo dos cosas dos situaciones o uno o que sí que el juego les haya obligado un poco a tomar medidas por el tema de que ha aumentado un pelín realmente el tema de trampas sí o que estén haciendo comunicado para limpiarse las manos yo yo lo he visto de esta manera llevamos dos años yo llevo dos años un momentito que pasó que pasa sundar hola son buenas buenas llevo dos años llevo llevo dos años diciendo el tema de los hackers que sí que hay hackers tal y que cual he recibido mucha mucha candela por mucha gente incluso youtubers como por como decir como por ejemplo decir team seto team seto es uno de los canales que más en pocas palabras más su comunidad que otra cosa realmente ha sido milaneso no tanto el team seto ha sido milaneso milaneso pero ha habido mucha historia por ahí vale sabes lo que te quiero decir como que han pasado muchas cositas que yo me haya enterado del tema del team seto a mí se me ha tirado de que de que yo vendía humo de que todo lo que decía era pues invenciones mías y toda la historia y tú lo sabes sundar y sí pero decirte una cosa has criticado una cosa de lo de konami que no es realmente de hackers algunas de las cosas que has criticado que es por un problema que tiene el juego que lo llevamos diciendo casi desde el día uno que es el algoritmo que que un tío esté de repente con una mano perfecta no siempre es de hacker porque yo tengo 60 cartas y de repente es como bueno voy a robar a 60 cartas tengo césped y tengo brand defuser ni que ambas estuviesen limitado a uno y eso no me pasa en un solo duelo no pero escúchame hay una cosa muy importante en ese tema en el tema de que sí que lo así que los hay mira yo por ejemplo ahora mismo estoy en directo y yo estoy jugando una partida de en el juego y toda la historia te tira error de conexión la inmensa mayoría de veces es porque te está fallando tu tu internet si a mí no 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 es por eso no es por eso eso te lo explico pasa también con duel links conami hizo una cosa supongo que para evitar hackeos que tienes que tener una conexión casi perfecta y no variable durante los duelos si tu conexión varía no que pierdas la conexión ojo porque perder la conexión es si estás ahora mismo en directo se te va la conexión se te va en directo también no puede ser de que este ser un duelo se pierda en la conexión pero estés viendo youtube estés viendo todo lo demás no es que varíe la conexión de alguna manera te echa del duelo muchas veces porque a mí eso me ha pasado en duel links incluso yendo perdiendo planeado perdiendo de repente pum fallo de conexión y y ha pasado y en master 2 también me ha pasado o sea es esto es una cosa muy mala en master 2 me pasa más que en duel links pero es una cosa bueno no en dueling me pasa más solamente que funciona de otra manera que es mucho mejor que eso te pasa al principio del duelo que hay un truquito para la gente que venga de dueling el truquito cuando te sale el fallo de conexión y te da reintentar reiniciar por reiniciar si le das a reintentar te expone el duelo perdido si le das a reiniciar es como si no hubiese habido duelo eso para la gente que juega de dos links es más el duelo no se puede hacer eso y es que te pasa en mitad de un duelo eso es el problema que en mitad de un duelo de repente te echa porque tu conexión ha variado un poquito y es como pero ves si estoy conectado de todas y todo funciona perfectamente claro pero es un problema de programación de konami pero no del todo o sea yo lo he a ver que es hacker pero que eso también hay que criticarlo a konami que está mal programado el juego de esa manera bueno y el tema del algoritmo y toda la historia puede que tengas razón con el tema del algoritmo porque si vamos a ver siempre te sacan manos con o sea si tienes una maxi por ejemplo a uno siempre no siempre acaba saliendo de mano incluso aunque la tengas a uno o sea el algoritmo en ese aspecto está bastante hay gente que sabe predecirlos hay gente que se pone una cantidad justa de cartas y una cantidad justa de cantas porque sabe no sé cómo lo harán pero han sabido predecir el algoritmo yo supongo que viendo el código sabrán de que hay ciertas cartas que tienen pues más chance de que te salgan entonces sabiendo ese patrón pues se ponen tal vez dos maxis solamente tal vez unas blossom tal vez una de otra carta y les va a salir la mano inicial porque lo tienen programado así sí y aparte de eso es una putada quiero comentar una cosa no sé si sabréis que hay también programas programas que se venden de terceros que son para playstation o sea no sé si tú tendrás playstation sundar creo que si no me dijiste es que tenías una play si la play 5 ahí la tienes se lleva a la mierda el móvil bueno pues sabes perfectamente que hay un una especie de codeador que lo metes metes unos códigos o puedes hacer cualquier cosa y meter hacks hacks para poder hacer varias cosas en el juego evidentemente el playstation no se va a quedar corta yo te digo que hay mucha gente que juega playstation master duel con hacks y además seguro porque ese también está el problema de los bots que yo he visto dos tipos de bots los bots hechos por konami normalmente están en rangos bajos también en los eventos que los he visto en rangos muy bajos de los eventos que eso es clarísimamente un bot o sea nadie se pone a jugar un des que es peor que el des que te regala el juego es un bot clarísimamente pero es que luego hay otros bots que están funcionando en automático que se sabe que está funcionando en automático porque una persona no puede hacer tan rápido ciertas jugadas y porque suelen ser jugadas de ir directo a un OTK y cuando le paras es cuando de repente es como que ocurre un fallo y se para la conexión o sea son bots que están hechos que eso pasó hace un año con lo del D de dinamita ese ralo que se jugaba que es muy castroso y el que me encontró últimamente ha sido el de los Six Samurais que se te queda 25 minutos jugando haciendo el combo hasta que te quita toda la mano tiene la puerta de los Six Samurais como 48 contadores y es como bueno cuando tú quieras ¿vale? Sí, no, no, exacto pero ya te digo ha habido tanto en esta actualización aunque parezca que haya sido poco pero ha habido mucho con esa carta con ese comunicado la verdad que Konami ha hecho mucho ahora veremos yo no creo que vaya a hacer nada ahora veremos sinceramente no creo que haga nada ese comunicado lo han sacado alguno otra vez yo lo he visto ese comunicado alguna otra vez y es como oye para que os quedéis callados sabemos que existen hackers y vamos a intentar hacer algo ah entonces os vais a poner muy duros contra ellos he dicho intentar un momentito chicos que aproveche oye bonita taza que aproveche eh que aproveche uff de Buster Duel ¿no? no, no, no que pones duelo no se que it's time to duel ah, it's time to duel mmm ¿has visto ahí? como far del hombre si en verdad el directo de hoy era para eso para mostrar la taza ya podemos cortar ¿ya habéis visto la taza? ha habéis visto la taza hago mi típica promoción de Monster que no me pagan nada y ya está a me si a mí me acaban de pagar un dineral me acaban de regalar la taza y todo sí Yo lo que veo mejor No sé si has visto las filtraciones Es lo de la estructura de Sword Soul Porque yo llevo Criticando de que una persona Cuando se inicia Sobre todo a día de hoy A Master Duel, que me lo han criticado mucho No, pero si es muy free to play No, o sea, tú ves un montón de decks Que no son nada free to play Que este cojea de su padre y su madre En cada sobre que está la OR Y que si tú te vas A comprar una estructura, por mucho de que Borja me diga que los ninjas son buenos Es un deck que tienes que saber pilotarlo Demasiado bien, no solo manejarlo Porque el ninja es de esos decks De, puedo hacerte jugadas Pero es que tengo que adivinar Las jugadas que me vas a hacer dentro de dos turnos Para poder plantearlo Y eso no es de saber jugar un deck Eso es de saber jugar un formato Entonces, el deck ninja no está hecho para un jugador nuevo Que quiera entrar Sobre todo si viene de TCG o OCG porque no conocerá este formato Tampoco el deck de los Blackwood que es un meme andante Desde los Salamandra No había salido nunca un estructurado Que realmente fuese potente Que sea Lo pagas, las tres copias Y te pones a jugar ¿Qué cartas vienen garantizadas? Se sabe que viene Moyet Chisiao Que viene el Supremo Soberano Bueno, esto es una R Por la funda que se ha filtrado Se da a entender que Iris también viene Aunque no se suele usar Pero bueno, pues ahí está Iris Y el único de los Orzol El único de los Orzol que no está confirmado Pero yo creo que va a venir también Por el número de URs que suelen poner Es el otro nivel 10 Que total, si no viene tampoco pasa nada O sea, es que lo saco uno de cada 20 duelos Esa es la realidad Pero yo creo que sí va a venir Porque me he estado fijando En las últimas estructuras Las más antiguas sí que tenían Solo 4 URs Pero todas las últimas La de los Ninjas no lo voy a contar Porque creo que viene tanta UR Creo que son como 7 URs Pero eso es porque El deck como tal Pues es muy específico Pero quitando las otras Son entre 5 y 6 URs Entonces, tú cuentas Moyet 1 Los 3 síncolos Y el Iris Son 5 URs Si quieren meter otro Yo creo que sería Un Tenji No sé si el Sincronía O el Link En plan, para meter una carta pocha Pueden meter fácilmente El Tenji Que no se suele usar Pero bueno Un jugador nuevo puede estar bien Pero vamos a ver Yo no entiendo No lo puedo entender Vamos a ver Lo más normal es que Cuando sacan un estructurado Te sacan un deck con algo nuevo ¿No? Con material nuevo Para ese estructurado Pero es que S-Warshow no tiene nada Que yo sé A ver El tema Viene así Es otra cosa S-Warshow como tal Para alguien nuevo Es muy fácil de manejar Como tal Porque Van a cogerlo Lo van a Se lo van a hacer Y lo van a tener disponible Prácticamente siempre Entonces Quieras o no Lo único que tiene que Tractarse es una varonesa Porque esa no va a venir Ni casualidad Si, varonesa Tampoco creo que venga El Protos O sea Pondría mi mano en el juego Que el Protos no va a venir Tampoco Pero Ya es Sin Protos Tiende a ir relativamente bien Con Protos Ya es que es la Ya te dice Toma Protos Hazme algo No, no, no Más la campaña Que van a hacer Una campaña otra vez Que realmente es una campaña Que nunca debieron de quitar Que es la de iniciarse al juego Está filtrado No sé si van a dar También las 4.000 O 6.000 gemas Que daban Pero es que es una cosa Que fue estúpido Quitarlo Que los nuevos jugadores En un principio En enero Hace dos años Lo teníamos Pero que luego de repente Dijeron No, no Vamos a quitarlo Porque La gente se crea Multicuentas Ya Pero esto lo que hace Es que el nuevo jugador Tiene una desventaja Con respecto al antiguo Y eso en ningún gacha Suele ocurrir Normalmente en los gachas Lo que te pasa es Mientras más tarde Te inicie Más regalitos Vas a tener Porque lo que quieren es A la gente nueva Pues ponerla al día No que tenga Absolutamente todo Como lo que tiene El jugador Que lleva un año Jugando Pero Si que pueda Ponerse al día rápido Y no tenga que estar ahí Pues un mes entero Yo una cosa Que veía fatal Es que tú Te iniciabas al juego Porque me hice Una cuenta nueva Y demás Y la verdad Exceptuando Labyrinth Que ahora mismo Con lo tocado que está Y si no viene Arias Pues no vale Tanto el deck La verdad Exceptuando Labyrinth No hay ningún deck Realmente free to play Que te puedas armar En pocas semanas Y tú decirle a una persona Completamente nueva Oye Ponte a farmear Todo el modo solo Durante un mes entero Intentando subir en ranques Para conseguir las gemas Y comprarte Un buen deck Te manda la mierda Dice Tengo que estar aburriéndome Un mes entero Para conseguir las cosas No Entonces esto Me parece que es muy bueno Me jode Lo que dices tú Que no Que no hay ninguna Carta nueva Realmente no hay Nada nuevo Que estén incluyendo Hubiese preferido Que tal vez Lo que dije Hace unas semanas Un estructurado De bolsar Que podían meter Un art Podían meter ciertas cartas Que son nuevas Que al final Solamente quieres usar Al art Pero tienes esas cartas Pero al final También es eso De que Usas al art Si hubiese puesto Ese estructurado Si tienes al art Pero todo lo demás O es lo viejo El fossil dick Y alguna cosa más Pues no lo vas a usar Porque lo de bolsar Es muy meme Incluso con Lo he estado viendo Hace poco en OCG Digo CG Porque no lo he visto En TCG Con lo que sería La Diable Star Y demás Un ebolsar Diable Star Está guay como meme O sea Ebolsar pasa de ser Una mierda A ser Un desrogue Medio alto Está bien Pero no se puede comparar Al meta para nada Entonces que te dan Esto me parece muy bueno Porque es lo que digo Desde Burning Spirit El death de los salamandras Es que ninguno De los otros Estructurados Me parece bueno Todos los temas Estructurados Algunos pues puede ser El de los magos Para tener el engine Pero en términos general Es que no te sirve ninguno El de Utopía Te faltan tantísimas cartas Porque es tan caro el death Que no te merece la pena Tampoco El Blackwing No te merece la pena Tampoco El de los zombies Tampoco No me acuerdo A lo de los Swords Porque si va a venir ahora A lo que es el aniversario Se supone que posiblemente Nos den un estructurado De dragón blanco De ojos azules No Yo te lo dije Hace un mes De no con Sor Sol Evidentemente Tampoco me habéis Echar tantas flores Pero lo dije Que podrían venir Dos estructurados Uno Con cartas Tal vez nuevas En plan una o dos De los Blue Eyes Alternativo El Blue Eyes Mira Una carta que pueden meter Para calmar las aguas Es el Blue Eyes Ultimate Dragon Alternativo Que no sé si Se ha salido En TCG Pero es una carta Que no está en el juego Y pues como en Duel Link Tienes Que te van a dar Las gemelas Que son cartas Que no están en TCG Pues bueno Es poco como intentar Igualarlo Pero eso es el Death Fan Service Vamos El Death Fan Service Y luego que te den esto Porque siempre En el aniversario Se espera la introducción De mucha gente Por lo que he estado viendo Me informa un poco De lo del Domo Tokio Van a estar haciendo Eventos conjuntos Entre Duel Links Y Master Duel Que Master Duel Bueno no lo anuncio oficialmente Pero está en las filtraciones De datos Que van a hacer cositas Creo que no es para nosotros Que es solamente Para allí presencial En Japón Pero que igual Si estás jugando Duel Links Y te pones a jugar Master Duel Allí Te dan alguna ventaja Algún premio No sé Algo te pueden llegar a dar Y viceversa Si tienes Master Duel Y te pones a jugar Duel Links Aunque aquí pone Que es solamente De la otra manera Supongo que es porque Hay más jugadores en Japón De Duel Links Que de Master Duel Entonces Se espera que aumente Los jugadores de Master Duel Al menos como digo En Japón Que es el mercado más grande De este juego Junto con Corea Y Taiwán Y todos estos países asiáticos Entonces Una persona entra nueva Dice ¿Qué me pongo a jugar? Uy Un estructurado nuevo Sorsol Uy Una nueva campaña Para nuevos jugadores En menos de una semana Tienes el deck Sorsol Bueno En menos de una semana En unas horas Tienes el deck Sorsol Vas a tener gemas Para craftearte Todas las cartas Que necesitas Porque aquí tienes También el Nibiru Tienes también Las Blossom Una Impermanence Se suele usar Una Impermanence Para el Crossout Así que te crafteas Lo que sería un Crossout Una Baronesa Un Protoss Una cosa también buena El bundle candado De Baylor También se combina Muy bien Con el bundle De Impermanence Porque si tú eres nuevo Coges el de Impermanence Y coges el de Baylor Y mira No tendrás dos Impermanence Pero tienes un Baylor Y un Impermanence Que hacen lo mismo Sí, pero yendo Un poco más competitivamente Hablando Baylor Es En brand Se puede usar Pero no está tan en uno Por eso digo Yendo más a lo competitivo Sí, sí Pero yendo Más a lo competitivo En menos de Un día o dos Puedes tener ya un deck Para coger Entrar en ranked Y ponerte a jugar Igual El mes que viene En marzo Te salen los Rescues Con la Diable Star Te sale otra cosa Y se ha adelantado tanto Que Source Pasa de ser Un rogue Casi tier 3 A un rogue Que no Que no puedes Competir con él Pero a día de hoy Yo me pongo a veces A jugar Source Y gano partidas Sin dificultad Es un deck Que sigue siendo Muy bueno Diría que la gente Ha dejado de usarlo Pero realmente no Es un deck De mi top 10 Que más me encuentro En ranked No está en el top 7 Pero sí En los tres últimos puestos Junto con Tractis Es de los tres que más Me encuentro Y me parece mucho Más competitivo Que Tractis La verdad Bueno Tractis Se juega por otros motivos Borja Querías comentar algo A ver No se me lo entera Eso lo del Weiler Sobre todo Ah vale Es básicamente Que yo lo he visto Digo Mira alguien nuevo Se pilla el estructurador 750 Se pilla el Weiler 750 Se pilla el Imperma El Weiler A lo mejor es un poquito peor Pero realmente Ahora El Weiler es formato Depende del formato Si no Pero con Ash Nibiru También También tendrías Gotas Que hay un bundle De ello A ver Ya competentemente Aunque sea un poco Al costo de ser Específicamente Inconsistente Tienes algo Para interrumpir Es decir No está mal Mira aquí Edgar Allan Poe Dice Lo mismo que has dicho Que has dicho tú En el Discord Que realmente Va a salir esto Pero Va a ser bueno Para Para quitarte Las URs y SRs Y por 1500 gemas Pues puedes tener Prácticamente Todo el deck Que necesites Mi consejo Es que gastéis 1000 ¿Por qué? Porque las otras 500 Serán solamente Para un mollet Ya como tú veas Pero sinceramente Unas 10 URs Por única y exclusivamente 500 gemas Pues Mejor invertirlo En otra cosa Pero 1000 Con 1000 Te coges Dos mollet Don chinsiao Creo que se llama Los otros dos Incros Son 6 Te gastas 1000 Y puedes craftear Dos URs Porque vas a tener 60 piedras Siempre poniendo De que la tengáis En categoría baja Si alguno lo tiene En Royal O algo así Pues son más Pero como mínimo Vais a tener 60 Quien tenga el deck Sorsal ya Si teníais la Iris De antes son 70 Está bastante bien Dos URs fijas Garantizadas Para lo que tú quieras Craftearte Por 1000 Es mejor que cualquier Puntel de los que ha salido Sí, sí, sí Mira lo que dice Ed CatalanPow No vale la pena 750 750 gemas Por un Bailer Sí que vale la pena Sí que vale la pena Porque yo por ejemplo En esos 10 softs Que he invertido Me han salido Cuatro URs A lo mejor es que yo He tenido suerte A ver si me entiendes No, no, no Arca Que lo que te iba a decir Que tanto hablas tú Tú de los hackers Que tanto hablas A ver si el hacker Vas a ser tú Porque tú has tenido Cuatro URs He estado viendo El directo del gato ¿Sabes cuánto ha tenido? Cero Cero URs Ha tenido Cero URs Cero URs He nombrado al gato Y se ha ido Le he nombrado Y se ha ido No, no, no Me habéis descubierto Y me estaba yendo Para lo que tenía La maleta No, pero aún así Yo De primera No me lo voy a comprar Porque ya tengo Dos Bailers Entonces Si tiene estos No merece la pena realmente Para 10 piedras Porque No creo usar nunca Tres Bailers La verdad Tres Bailers No creo que nunca lo use Es que no tenía Bailers Entonces Lo he tirado Y digo Mira Dame Bailers Que lo necesitaba realmente Un poco para Hay mazos en los que Específicamente lo puedes meter Y da como Esa consiste Me lo estás dando Para mí dos Bailers Es obligatorio Pero Ir a por el tercero No Sí Que puedo Descraftear uno Y son 10 pedrecitas Y jugármela a la suerte Pero como Yo sé que si fallo Y me salen Cero URs No me estás garantizando Una UR De ninguna manera Es un poco Casi como Que tirarlo Y viniendo ahora La Diable Star Que ojo Le eché la bronca Al Battle El Ghost este Que llevo yo un mes Diciendo Que tiene que venir La Diable Star Porque es el aniversario Y tiene que venir Al Gotocho Y diciendo No porque Di Calle Te ha dicho Que va a venir Y yo Un mes entero Diciendo Tiene que venir La Diable Star Un mes entero El maldito El maldito Madelgó Todo el rato Lleando A la contraria Que si el dión Di Calle Que si no sé qué Y al final Di Calle ha dicho Oye Creo que era Mave Que sí que viene La Diable Star Y es como Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo llevo diciendo Ya un mes también Lo del tema De la Diable Star Igual que No Ahora Vamos a ir al tema Del vídeo Que he hecho Porque La verdad Si te pones a pensar Muy pocas veces Me he equivocado O he vendido humo Como ha dicho Mucha gente Que yo hacía Aquí en el manicomio De Arcan Que vendía humo Que decía Cualquier cosa Yo creo que aquí No se ha vendido humo Sin tener información Hemos dado Muchísima información Sobre todo Cuando teníamos Las cartas en abierto Y toda la historia Las cartas que estaban Ocultas en el juego Y prácticamente Siempre que hemos dicho Algo ha ocurrido O sea Por ejemplo Se viene una banlis Se viene no sé qué Eso Si no fuera verdad Si no pasara Sería vender humo Pero es que coño Lo dices Un día Y al día siguiente Está la banlis O cosas así También es verdad Que ahí hay contacto Que mucho hablamos Del Di Calle Y ahí hay contacto En plan de Mañana banlis Y es como No hombre Esperar una semana Mañana banlis Como dijo Arcan Eso es Konami Que se mete y dice La quieres para allá ¿No? La tienes para allá No Borja Sundar Lo que yo sí que os puedo decir Es que el contacto Contacto de De Calle Vamos a ver Es clavado Es Konami Vamos a ver Primero de todo Nadie en el mundo Es tan genio Para coger y decir Que sepáis que va a salir Esto y esto Y esto y esto Y tú como coño Lo sabes No En sobre se puede saber Lo que ya no me lo creo Es por lo de la dinoborfia No, pero que vamos a ver Pero si es que te mete Te dice hasta los iconos Que van a salir E iconos Cajas Todo O sea, te lo dice todo Coño Blanco y en botella Eso no lo puede saber nadie Eso lo único que lo saben Son Konami Y Konami Lo dice a este hombre Y Konami Una cosa Una cosa Es posible que no sean Los de Konami Es que yo no sé Cómo va el tema Con De Calle Pero en Duel Links Que también se supone Que es la página de De Calle Pero es que hay mucha gente Jugando en Duel Links Cuando hay una actualización Da igual que De Calle No lo filtre Porque antes de que De Calle Lo haya filtrado Que no lo lleva De Calle Lo lleva otro compañero suyo La parte de 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 Calle Ahora Antes de que ellos lo filtren Lo han filtrado En otra página en China Entonces da igual Que él no lo filtre ¿Por qué digo esto? Porque yo lo di La Diable Star El primero que lo dijo Fue ¿Cómo se llama? Mr. D Mr. D Aquí nuestro compañero de Discord Fue el primero que lo dijo Que no era suyo tampoco Sino que Se había cogido Del data mining De alguien Que se lo había robado Al Discord de De Calle O algo así O que la habían hackeado Entonces Yo Un momento Yo lo que siento Es que De Calle Tiene medio comprado A la gente Que tiene Las actualizaciones Porque yo no me creo Que hagan una actualización Y no se filtre nada Y de repente De Calle Y diga Ey que tengo leaks Es como ¿Cómo que tienes leaks? Pero si no se ha filtrado Nada En tu página No Lo que pasa Es que sí que hay filtraciones Solamente que no las visualizas Y como Desgraciadamente Hay menos gente Jugando MasterDuel Que Duel Links Pues MasterDuel No tendrá competencia O prácticamente La elimina O la convierte Diciendo No es que venden humo Y envía sus mierdas Por ahí Y en Duel Links Pues no puede decir nada Porque la ha filtrado Un tío de China Desde hace Un mes y pico Que tiene el data mining Que es más famoso que él Y se tiene que callar la boca Y no puede coger el monopolio Te voy a contar lo que pasó Con las Diable Stars Fui yo el primero Que lo dijo Fui yo el primero No fue Mr.D No, no, no Porque yo no hablo de decirlo Yo no hablo de decirlo Yo hablo de datos Que se mostró los datos Y las imágenes Sí, no, no Sí Y eso fue de un Twitter Eso es Eso vuelvo a repetirlo Es lo que Vamos a ver Por eso Mr.D Es tan grande Pero te digo una cosa Resulta que yo Estaba oscurión No me acuerdo Si estabas tú también Sundar Te lo dije Se viene el arquetipo De las Diable Stars Y os empezasteis a partir Todos el culo de mí Diciéndome Pero si no existe Arquetipo de las Diable Stars Solamente es una carta Es una carta Y yo me quedé Como diciendo La cintedura de pata Acabo de hacer Pero no me he equivocado Se viene Diable Stars Así que conozco A ver A ver La cosa es que es un arquetipo Como tal Pero es una carta Que ayuda al arquetipo Sería El arquitecto que es Ojos del pecado O algo así Ojo del serpiente Ojo del serpiente Ojo del serpiente no es Cartas No sé cómo es el español Luego hay otras Que son Tesoro del pecado Esas cartas A su vez ayudan A ojo del serpiente Y esta es el buscador Específicamente Del tesoro del pecado Entonces Ahí está la cosa Pues Borja Es como que Fueron que es el arquetipo Y es como Albaz Que dices Albaz de qué arquetipo es Señalado Despia ¿Qué narices dónde es? Ah No es del arquetipo Pero prácticamente Todos los arquetipos Le dan soporte a él Pues Es un poco similar Si no lo he traducido Como tesoro del pecado Sin full spoils ¿Cómo se llama en español? ¿Tesoro del pecado? ¿Tesoro del pecado? ¿Tesoro del pecado? ¿Tesoro del pecado? ¿Tesoro del estrella? Diabel estar Diabel estar Pero en español ¿Tesoro también? Sí Debería llamarse igual Al depósito Quiero agradecer a Sundar Unas palabras que me ha dicho Que me han llegado a la patata O sea Quiere decir O sea Vamos a ver Me ha cogido y me ha dicho Que lo sepas Borja Fíjate bien lo que me ha dicho En pocas palabras Creo que Que me he enamorado Sinceramente Lo siento mucho Hostia Hostia Es que me ha cogido Y me ha dicho que Si yo me voy del manicomio de Arkham O sea Si yo me Me hago Porque De lo que es Master Pues evidentemente Él también lo ha Desinstalará el juego Mandará la mierda al juego Porque realmente Él Si viene Si hace estas cosas Es por lo a gusto Que está en mi comunidad La verdad es que sí O sea No es coña Ni es por halagar Pero Mira Yo Yo lo juego gacha Me podrá decir La gente Criticar muchas cosas Esto es un gacha De todas formas Más free to play Menos free to play Pero es un gacha Este tipo de juegos No sobreviven Porque tenga un contenido O algo así Sobreviven Por el El hype Que te crea ¿Qué es lo que pasa? Al tú saber ya Perfectamente Lo que va a venir Muchas veces Cosas que te están trayendo Ni siquiera tienes hype Por ellas Porque ya sabes Lo que va a venir Al solo tener un modo de juego Sabes que hay muchos Arquetipos Que no los vas Ni a poder usar A mí me encanta Sin crón Y la gente pensará Que soy un hate De los sin crón Porque lo he criticado Mucho El próximo sobre Me encanta Es que me encanta Lo tengo todo Tengo el 4 Las 3 tuning Que me encanta Pero joder Me pongo a jugarlo Y es O me lo paran A la primera O si no me lo paran Tampoco juego Porque se me rinden Esa es la realidad O sea Igual juego Uno de cada 15 duelos Sin exagerar Entonces No me divierto A mí no me divierto Aunque gane O sea Tener un arquetipo Que me ponga ahí Y se me rindan Es como Pues Me he gastado Tropecientas horas En un mes entero Para ni siquiera jugar O sea Es que Para esto No lo juego Entonces No tiene realmente Modos de juego Cuando llegas a maestro uno No tengo nada que hacer Pero Juega por diversión Que no puedo jugar por diversión Que la mayoría de gente Si no le dejo hacer el combo Se ha rendido Es que esa es la realidad En maestro uno La mayoría de gente se rinde Muy poca gente Te dice Vamos a seguir jugando Entonces No tengo nada que hacer Y siendo sincero La gente que me diga No Pero participa en torneos Yo no estoy con el coro Para participar en un torneo A las 4 de la madrugada Somos horarios diferentes Con Latinoamérica Con Estados Unidos Y Si que sé De algún italiano Y de algún Francés que hace Pero es muy esporádico Y Yo ni hablo francés Ni italiano Y son de sus propias comunidades En español Había una comunidad Que si que hacía torneos Pero desapareció completamente No hablo de esta Hablo de otra más antigua Sobre todo porque es que Pedían dinero Y es como Ni siquiera eres conocido Ya estás pidiendo dinero Para tus tonterías de torneos No me acuerdo de dónde eres Si eran de Madrid o de dónde Pero bueno Entonces realmente el juego Yo lo veo malo O sea Siendo sinceros Yo si lo comparo con Duel Links Lo veo un juego muy malo Tú en Duel Links Pues mira A mí me meto una cosa Las diarias El tener que entrar Prácticamente cada día Para hacer haciendo las diarias Tonterías Que si estoy en Maestro 1 Directamente no puedo hacerlo O que estoy ahora mismo Con el Death Brande Que es lo más competitivo Y me dices Activa tres trampas Ah Pero si la colocas No es activar Si yo coloco boca arriba La trampa por un Bistial Eso no cuenta como activar Ah Pero es que si la activo Y se rinde automáticamente El rival La máquina no te cuenta Tampoco como que lo has activado Coño Pues si me lo vas a hacer Así de mierda Cógeme Como en Duel Links Me lo pones en el modo solo Que yo pueda jugar En el modo solo En automático Lo pongo ahí a jugarlo Que se hagan las diarias Y ya está Y cuando entre Entre porque me apetezca No porque me esté obligando Y tenga que jugar Un Death Que no pueda estar jugando Como es el Traptiz Que ha bajado mucho De categoría ahora Hasta que me calar Y todo eso Es que me parece aburrido Es que incluso Los eventos Ni se esfuerzan Es que esa es la realidad O sea El anterior evento Me pareció una mierda Y ¿Tú quieres vender el sobre? Vamos a ver Seamos sinceros ¿Quieres vender el sobre De Super Heavy Samurai Con a mí? Porque saca Super Heavy Samurai Y en el evento principal No lo permite Pero es que el evento Que viene ahora Con el baneo de TCG Acabas de joder A Super Heavy Samurai también ¿Quieres vender el sobre? Porque yo siento que no Ahora El mes que viene ¿Qué te va a venir? Los sincros El Quasar El no sé qué ¿A que tienen cojones De hacer una copa que hace? ¿A que tienen cojones De hacer cualquier evento Que no sea de sincronías Para que no puedas usar CD? O hacen un evento de sincronías Y lo que hacían al principio Te permiten cartas Que no tienen nada que ver Con la sincronía Para que la gente juegue eso Diciendo No, es que para que todo el mundo Pueda jugar Que todo el mundo pueda jugar No O sea Si es un evento de sincronías Que sea de sincronías Tú no Ellos hicieron una tontería No me acuerdo en qué mes O actualización le hicieron Que fue meter en lo de duelos Los duelos en plan De salas Que tú pudieses tener Con el evento de sincronía El evento no sé qué Pero uno Esas vales son malísimas Porque son las vales De ese evento Hechas para vender la caja O sea Realmente ni están actualizados Ni se actualiza Ni nada En vez de crearme Un ranked propio Pues mira Alguien me dirá Es que estoy enamorado de Duelin Es que no sé qué Es que Duelin hace eventos Es que Duelin Cada 2x3 Te saca un nuevo sobro Te saca un nuevo personaje O te saca cualquier nueva cosa Y se va el juego actualizando Esto no Entonces Yo lo he dicho muchas veces Yo el estado de nervios Y eso mi madre lo sabe El estado de nervios Y de cabrio Que cojo muchas veces Cuando estoy Ya sea porque Fallo de conexión Porque mano perfecta Porque cualquier mierda Que el cabrio Que cojo en ranked De igual de repente Estoy a punto de ganar Y me salen 7k Tiras seguidos Que nadie me diga Que no hay algoritmo Que está viendo El des que estoy jugando Y dice Vamos a poner El des que está En contra suya ¿Por qué? Porque si un usuario No hablo de mí Hablo de cualquiera Sube día 1 A maestro A maestro 1 ¿Qué es lo que pasa? Que se queda sin contenido Y se larga Entonces que lo que hacen Que cuando vas a subir Estás subiendo rangos muy altos Te empiezan a poner Con decks Que son contrarios al tuyo Y que le vencen fácilmente ¿Para qué? Para que no subas Y se te cree eso de Uy Tengo más días jugando Pero la realidad Es que solo hay un modo de juego No metes nada más El tío que suba Día 1 A maestro 1 Tiene todo el mes Sin hacer nada Tiene que rezar Porque el evento Sea medianamente entretenido Que de todas maneras ¿Cuánto tardas en hacer un evento? No tardas nada Nada Y muchas veces Que son eventos A mí este último evento Me ha parecido una mierda O sea Este evento Lo han repetido 3 veces Siempre el deck más popular Siempre Ha sido El Orcus Con Megna Y todo esto Y si no Era el otro El Crusadia El Crusadia Por la NFA un poco Y tenías algún otro Que podía jugar Bueno pues han ido quitándolos Todos Para que solo puedan jugar El Orcus El Orcus Megna Y Crusadia Toda esta porquería Es como Truco Estás muy orgulloso De haber creado esta mierda Que yo entiendo Cómo funciona esto No me sé Los números exactos Del contrato Pero sé evidentemente Que tú En su momento Has tenido que pagar A Suecia Has tenido que pagar A lo que sería TV Tokio Y has tenido que pagar A Estudio Dice Y a un montón de gente Por cada arquetipo De anime que estás haciendo Porque ellos tienen Licencia de esas cartas Ellos tienen licencia De todo esto Les resulta mucho más barato Hacerte un juego así Que no tengan Las voces de los personajes Porque por ejemplo En Japón Pues el personaje Y el actor de voz Van unidos No pueden sacar Un personaje Sin ese actor de voz Porque se lo comen vivo ¿Qué es lo que hacen? Te meten Lo mínimo posible Que no tengan Nada que ver Con el este Yo creo que A día de hoy No tienen que pagar Nada a Suecia Porque te metan Un modo solo Porque te metan Un evento relacionado Con los sincros Pero es que es una cosa Que ya tienen Como de mala hostia Como si fuesen Unos niños críos Es que se nota muchísimo Pero muchísimo En un montón De torneos Y demás Se notan Las banlies Las prohibiciones El tipo de soporte Que sacas Toda la gente Lo está preguntando ¿Por qué no sacáis Más soporte Para hacer Arquetipos anime Me meta Digo arquetipos anime Que la gente me escuche Arquetipos No engines No me venga alguien No es que lo hicimos De todas maneras Súper tocado Pero lo hicimos El DP Eso es un engine No yo te digo Arquetipos anime Te sale uno cada dos años Que sea Rogue O tier 3 Pero la mayoría No 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 Es que yo he creado Los bomberos Uno no sé qué Pero no A mí personalmente El juego Pues mira Yo no creo Que sea parte De la comunidad En parte En parte De la comunidad En físico Y demás Pero yo creo Que está Está mal El juego El creador Lo dejó bien claro Sundar Dijo bien clarito Que esto No se basaba En el anime O sea Master Duer No se basaba En el anime El tema El modo solos Es el tema De prácticamente Se basaría En una especie De historia De las cartas Pero ni siquiera Está bien escrita No sé si se ha jugado Lo de Nintendo DS Que había un No sé cuál Un World Champions 2008 O algo así Que te venían Un poquito de historia Con los personajitos Y demás Y estaba incluso Mejor hecho Yo lo que lo flipo Es que le hayas Dedicado Millones Y no estoy sacrando Millones Es mucho dinero A hacer la mierda De Cross Duel Y aquí No le dedicas nada Entiendo que Cross Duel No ha sido solo Konami Que haya sido también Que haya sido también Studio Dice Que haya sido Toda la gente Que está involucrada Porque hay 300 personas Pero coño Que no lo hace nadie Lo que hizo Konami Con Master Duel No lo hace nadie Número uno En enero de 2021 Que creo que fue Cuando salió O 2022 Número uno En ventas Eso lo hacen Muy pocos juegos Eso te lo planta Un GTA Pero Un Yu-Gi-Oh Y se puso Coño Joder Ten cabeza La gente Sigue queriendo Yu-Gi-Oh La gente Quiere seguir jugando Yu-Gi-Oh Le sigue gustando Y mira los comentarios Mira los comentarios Si esto Voy a ser un poco racista Si esto lo coge un norteamericano Y ve los comentarios ¿Qué es lo que te dice? Voy a crearte un modo de juego Uno competitivo Como es el que tenemos Y uno como el que he dicho muchas veces Sabes más basado en el anime Con arquetipos del anime O algo así Porque un montón de gente Era gente que Había jugado Yu-Gi-Oh En su momento O había visto el anime O incluso había visto X, 5DS Incluso Brains Porque es que Ha evolucionado demasiado el juego Y no del todo para bien Y que decía Joder Es que no puedo jugar Joder Es que son media hora de combos ¿Cuándo llega mi turno? Joder Es que el juego Ha incluso hecho muchas cosas Y no me aclaro Coño Konami Mira tú todo esto Si esto te lo dice un random Y luego pues el juego Tampoco vende mucho ¿Qué quieres? Es de nicho ¿Qué más da? Pero que se puso Número uno de ventas A nivel mundial en Steam Número uno Que esto te lo coge Una empresa norteamericana O una empresa europea Y te dice Joder Vamos a hacer otro modo de juego Para este tipo de personas Para atraerlas Para ganar dinero Para mejorar el juego Esto te lo coge un japonés Y te dice Pasar que no me talenten Mis dos gustitos japoneses Y la voy a dejar así Y si no te gusta Pues te vas a doble El link Porque es prácticamente Lo que dijeron Sí, no Exacto A ver Voy a matizar una cosa Sobre Lo que ha hecho Sonda del algoritmo Y es que es verdad Ayer Básicamente Fue ridículo Estuve como dos, tres horas En el Discord en general Tranquilamente Y Me cambio Estoy usando Neleria Parece que el juego Quiere que usen Neleria Porque Oponentes muy tontos No saben lo que hace Perfecto Me cambio de deck A ninjas Y me viene Casira Estamos hablando casual Imagínate en Ranked Lo que te puede venir ¿Vale? Casira Un tipo que te saca Un Ash Blossom De donde sea Otro tipo que te tira Un Max C Venga, vale Me cambio de deck A Guru Control Me toca un Barrera de Hielo Que se hace cuatro turnos De robo perfecto Haciendo que el duelo Se alargue La vida Que creo que me tiré Como una hora en ese duelo Porque Todos los robos Que estaba haciendo Eran perfectos Y yo con dos robos buenos Voy Y al final digo Ya está Te he remontado Todo el rato A mí lo que más me jode Sabrá pasar muchas veces Es perder contra un jugador El típico Jugador Que se llama Player Player no es un jugador Player es un bot Yo creo que de la propia Konami O algo así Que te lo ponen Muchas veces usan castiras Pero muchísimas Porque es un deck Como que muy automático No tiene la IA Que pensar tanto Y ponen esos Player Suelen tener El icono inicial El conejito O el curibito No cambian de campo Suele ser el campo normal O el campo este de rituales No hay otra forma Son uno de esos dos campos Y ponen Player Y hay Player 1 Player 2 Player 3 Me encuentro Player 64 Y todos esos son bots Que te ponen ahí O sea Yo no sé Cómo ha tenido que caer el juego Porque esto es un problema grave Dices tú Es que cada vez tengo menos visitas Claro que tienes cada vez menos visitas Pero porque No es culpa tuya Arkhan Es culpa también del propio juego Es que el propio juego La gente deja de jugarlo Esa es la realidad Vamos Que tengan que hacer ahora Una colaboración con Duel Link Para ver si alguien de Duel Link Se mete a Master Duel Que es lo que van a hacer Este fin de semana En el Tokyo Dome Es que es muy fuerte Y que me parece fuertísimo Pero bueno Escúchame una cosa Que quería dejar Ha habido un comentario De un compañero Que antes también me lo he hecho En el mismo vídeo Que tú me has hecho Ese comentario Y fíjate bien Yo quiero contestarle A este compañero A Alejandro Herrera Arkhan Si tú te vas Yo ni me descargo el juego O así de simple Como te he dicho antes Para mí eres un modelo A seguir Y me gustaría ser Como tú algún día Arkhan Te voy a decir una cosa No quieras ser como yo En pelo No A lo mejor sí Puede ser que me Yo me considero No me considero mala persona Me considero bastante buena persona La verdad Me preocupo mucho De la gente Y me preocupo mucho De que mis usuarios Estén contentos Pero por eso Muchas veces Pierdo mucho sueño Y pierdo mucho tiempo Aquí en el En el manicomio Intento hacer Prácticamente Que todo el mundo Quede contento Pero no quieras ser como yo Primero de todo Porque yo soy un poco de desgraciado En pocas palabras O sea Aspira más Aspira más que yo Porque yo realmente No soy nadie Alejandro Herrera Muchísimas gracias Por tus palabras Me han llegado mucho Al corazón también Te lo digo de verdad Igual que muchas palabras Que me dicen Lo que me ha dicho Sundar Antes Pero no aspires A ser como yo Ojalá Hay mucha gente Que decirte Borja por ejemplo Es una persona Que está estudiando El día de mañana Posiblemente tenga un futuro Muy bueno Sundar lo mismo Y yo no Yo no tengo realmente Ya ese futurazo O sea A no ser que me vaya bien YouTube O el día de mañana Me toque la lotería O me salga Un trabajo De estos que diga Oye pues mira Me ha salido un buen trabajo Pero no No te recomiendo Que aspires a ser como yo Ni mucho menos De todas maneras Vuelvo a repetirte Lo que tus palabras Me han llegado al coco O sea Que lo sepas También Una cosa Que quería comentar Que estoy seguro Que Algunos comentarios Que digo yo Pues generan Bastante hate Otros pues se sentirán En plan De que se joder Es que es verdad Voy a comparar una cosa Maestro 1 De Juvio Master Duel Con Kog Lo que sería King of Game De Duel Links Yo me meto en Duel Links He estado echando Este fin de semana Unos 20 duelos Para conseguir 30 gemas Más que por la gemela Porque me apetecía Probar las cartas Shadol Nuevas que tengo Y demás Había gente Que se me desconectaba Claro En plan Empiezo yo Me ve el D Y se desconecta Sí Pero de 20 duelos Bueno Que he tenido pérdidas Ha sido más de 20 Habrán sido 30 Pues ponte Que igual han sido 6 personas Las que se me han desconectado En términos general Me pongo a jugar Una partidilla Y Aunque esté en rey de juegos Puedo jugar En la versión de RAS También Puedo jugar Maestro Tengo que rezar A ver Con cuánta gente Puedo jugar Es que ese es el problema Que llegas a Maestro 1 Y montón de personas Es que no quieren jugar Ven de que Tal vez tú Puedes ganar O Incluso que no puedes ganar Es que Lo he estado criticando Por el Discord Jugaba El Adventure Token Y en dos duelos seguidos Se me han rendido Es como ¿Qué juego de Adventure Token? Que no te he jugado La carta de los Super Hei Samurai Y ahí dices ¡Guau! Todo el combo No Te juegas Adventure Token Tal cual Tal cual No es un iniciador de combos Es una carta Que igual estoy viriqueado Y solo tengo eso Y la gente se rinde Ya simplemente dice ¡Puf! Me rindo Pasan ni siquiera de verlo Porque no les apetece jugar Les apetece entrar Para hacer las diarias El problema que tengo yo Con el Yu-Gi-Oh No es un problema Que tenga yo Es un problema que Tiene la propia comunidad Y tiene el propio juego Que hay gente Que no quiere admitirlo Al igual que pasaba Con el tema de los hackers Que había gente Cerrada de mente Dice que no quiere admitirlo O gente que dice Yu-Gi-Oh está perfecto Yu-Gi-Oh siempre ha sido así Yu-Gi-Oh siempre No, perdona Yu-Gi-Oh no siempre ha sido así Tiene ciertos problemas Que hayan creado en Japón Un nuevo formato Creo que demuestra Bastante Que hay ciertos problemas En el juego Que haya tantos bots De la propia Konami Porque no me creo Que Player sea Un bot Que está haciendo Un hacker Player Es un bot De la Konami Así de claro Y que haya tantos Players Ya sea con Dex Para ir ahí A saco De castra Y cosas así O Dex Malísimos Malísimos De Te invoco el incursor Del hacha Y le pongo Una carta mágica De equipo Dice Pero que está jugando 2002 Que es esto Y también te encuentras Cosas así Que no tienen sentido Eso son bots De la propia Konami Yo creo que es reconocer Que hay un problema Y no pasa nada Por reconocerlo De que el juego Tiene un problema Yo siempre lo he dicho Lo mejor De que me puede decir Que soy una mala persona Pero lo mejor Que le puede pasar A Yu-Gi-Oh Es de que O le pase algo A la familia De De lo que sería Konami Porque esto es una familia No son del todo accionistas O que Alguien entre ahí Y compre acciones O cualquier cosa Pero que Konami Abandone Yu-Gi-Oh Es que no sabe llevar el juego Es que el problema Es que no sabe llevar el juego Yo por eso Si me quedo Es por la comunidad Más que otra cosa Porque quedarme por un juego Que yo le pongo Más ganas Que el juego a mí Pues es Ponerme una venda A los ojos Diciendo Todo está bien Todo está correcto Y siempre ha sido Así Pero no es verdad Yo soy de una cosa Hoy Konami Ha conseguido ¿Por qué no os calláis ya pesados? ¿Por qué no os calláis ya pesados? ¿Qué plastas de tíos? Ya ha venido Antia Arkham Ya vino Todo el mundo Ay, yo quiero ser como Arkham Pero si el Arkham es un pringado Un carbo asqueroso desgraciado Y mira el carbo El carbo iba a decir El barbas El barbas Míralo ahí Se piensa que se lo sabe todo No tiene ni puta idea De lo que está hablando El Borja está Tordía callado No dice nada Iros todos a la mierda Bueno Pues Hoy he visto Una cosa Sí Hoy he visto una cosa muy graciosa En blanco He visto A un bot del modo solo Comarme Durante Cinco minutos De reloj Diciendo Esto puede terminar Ya por favor ¿Qué ha pasado chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Nah Ya El alter ego El alter ego Mejor Mejor olvidados ¿No? Porque ese tío Está muy rayado A ese sí que le tengo miedo Todo lo demás Dice Icarus Llegué Y Arkhan explotó Sí, sí, sí Explotó No, no Escucha Icarus Exploté de envidia Cabronazo Que me estás explicando Te lo digo directamente Madre mía Macho Es increíble De verdad O sea A mí me hace mucha gracia Hay gente que dice No es que Está bajando mucho Está bajando mucho Las visualizaciones Pero el cabrón Tiene 200 personas 300 Ale Viéndole el directo Un montón de visualizaciones Oye tío Que eres un puto crack De verdad Icarus Te lo digo de verdad Y me encantan tus vídeos Te lo vuelvo a repetir Pero me alegro Yo a lo mejor No sé si habré hecho Algún bien por ti también Cuando te viniste aquí Te di propaganda Y toda la historia Que sabes que lo hice de corazón Pero me alegro mucho Compañero De que te esté yendo también las cosas Pero yo Pero tengo envidia Te lo juro De verdad Tengo envidia En fin Venga chicos Continuemos Quería decirlo Lo que comentaba En el Aquí en el chat Funfiction De que En parte es culpa De De cómo está el juego Es que yo Cuando veo gente Que dice de No es que Esto está bien Que siempre ha sido así El juego En términos generales Está de una manera Que yo A veces lo entiendo O sea Yo lo que critico Es que tal vez Pues se me rindan Por activar Un adventure token Que si no podías pararme Un adventure token Te ibas a rendir Tres segundos después Porque tenía todo El combo sincron Tirarte Tal vez Cinco minutos Viendo a una persona Con bar Cuando tú sabes Que no tienes nada en mano Pues es normal Que te rindas O sea También es normal Que te rindas Pero como digo Esto es un problema interno Que tiene el propio El propio Yu-Gi-Oh Antiguamente Y no te estoy hablando De lo que dice la gente Del Time Wizard O cosas así No Y hablando mismamente De la época péndulo En la época péndulo Tú jugabas Shadol Y la gente usaba compulsory Y la gente jugaba Tributo torrencial Y la gente jugaba trampas Y la gente jugaba magias O sea Quisieron adelantar Tanto el juego Que prácticamente El juego se ha transformado En Un juego de un turno Muy pocos decks Los hay Branded Y algún otro Pero muy pocos decks Pueden sobrevivir A un turno 2 Hayan ganado O hayan perdido Pero normalmente Lo saco todo En turno 1 El rival Intenta parármelo todo Lo consigue Pues yo he perdido Porque no puedo Tener recuperación No lo consigue Él ha perdido Prácticamente El juego se traduce Un poco así Intenta solucionarlo Konami un poco Yo sí que lo veo O sea Sí que veo Por parte de Konami En el formato físico Hablo MasterDoll todavía no Pero sí que veo Por parte de Konami Un intento de solución Por ejemplo Tú pasar un campo Branded Es relativamente fácil Está el lock Y todo eso sí Pero es relativamente fácil No es el campo Más invencible del mundo No es todo un campo De lo que sería Super Heavy Samurai Que ha cambiado Todo el formato Y te obliga A llevar drol Rescue Ace Pasa un poco lo mismo Es un juego Que intenta jugar un poco El problema Es que aunque saques Esos decks Que dan un poco Más de juego Pasan dos cosas Una Existen muchos otros decks Que no son así Y pues lo que creas Es eso El aburrimiento Para incluso el espectador Por eso No triunfa En Twitch Este tipo de juegos Y dos Que esto es lo más gracioso Que ocurre De repente Konami dice Nah Voy a volver a sacar Un deck De estos que esté rotísimo De que si le paran Está muerto Pero si no le paran Pues te voy a crear El combo de De la hostia Y la gente se va a rendir Y no va a haber juego Y todo va a ser Muy aburrido Entonces Es como si Konami Tuviese doble personalidad Intenta a veces Arreglar el juego Y acto seguido Dice No, no, no No me gusta el arreglo Volvamos a A intentar joderlo Yo no sé Quién toma las decisiones También es verdad Que yo no sé Quién toma las decisiones Yo sí sé Por ejemplo Como digo No en contrato No en número Pero si de vez en cuando Están sacando cartas anime Es por contrato Porque si ahora mismo Te sacan El próximo sobre De Yubel Y no viene Ninguna cosa de Yubel Konami va a ganar dinero Sin más Pero Ahí hay más gente implicada Suecia Estudio Dice Todo eso Yubel Es un producto Estudio Dice Es un producto De Suecia Es un producto De otra mano No me acuerdo cuál De TV Tokio Y seguramente Que habrá más gente implicada De artistas Y demás Entonces Tú Por contrato Tienes que sacar Cada sobre O cada expansión Ciertas cartas de anime Sean meta O no Entonces Yo no sé Si es porque Hay tanta gente Implicada Por lo que Ocurren estos follones No sé exactamente Eso Porque como digo No me sé el contrato No estuve Ahí en la presentación De firma Evidentemente Pero sí que veo Que por ejemplo En Rush Pues han querido Hacer un poco más Las cosas Por su cuenta Mimamente Rush Duel No sé Go Rush Creo que también Pero porque son Los mismos diseños Pero sé que Rush Duel No es una empresa japonesa O sea Quien hace Rush Duel Es una empresa china Está por una parte De por ahí de China Que tiene una división En Japón Pero es una empresa china Quien hace Todo el anime de Rush Y por eso Prácticamente todas las cartas De Rush Acaban saliendo Entonces supongo que Konami ahí tiene Muchísimo más control Y desgraciadamente Yo siento que Intentan Enfocarse mucho más En los Rush Duel Y que en Japón Pues está triunfando Y todo eso Porque quiere desprezar Al otro Yu-Gi-Oh ¿Por qué no lo están sacando En Occidente? Ya no solamente Por el tema del miedo De dividir el mercado Hay gente que me dice Que no Que no va a jugar Rush Ya Lo que tú digas Pero aunque tú no lo juegues Hay mucha otra gente Que igual sí puede llegar A jugarlo Por el miedo De dividir el mercado Y creo yo Por el miedo De lo que pasó Con Uperdex La gente que sea más antigua En el Yu-Gi-Oh Sabrá pues que hubo Unos problemas De juicio Grandísimos Con la empresa Uperdex Entonces Como yo creo que ellos No tienen una división Dedicada Al juego De Yu-Gi-Oh Bien hecha En lo que sería Occidente Y se lo relegaron A otra empresa Dicen Mira Tenemos muy mala experiencia Sacan los Rush Duel Allí Para que nos vuelva A pillar Otra americanizada Y que también hubo problemas Con una división europea Porque Uperdex Estaba en las dos partes Tanto en Estados Unidos Como en Europa Que nos vuelva A tener problemas Con eso Que tengamos Todo el problema De la censura Que nos pone Porque le da la gana Nos lo dejamos En Japón Ya está No dividimos el mercado Y que Yu-Gi-Oh Duro lo que tenga que durar Porque yo sinceramente Creo que Rush La gente que tenga esperanza No creo que vaya a salir Nunca en Occidente Al menos de manera física Es que lo digo de verdad No creo que nunca Llegue a Occidente Lo siento mucho Yo no pierdo Yo no pierdo la ilusión Son ya muchos años Son ya muchos años Ya pero es que El juego de Master Duel Tiene que evolucionar En algún momento No no Pero digo de manera física Dicho De manera física Vale De manera física A ver Por parte digital Muy posiblemente Si pudiera salir Sí ya ha salido Ha salido digitalmente En la Switch Sí ya ha salido El tema Creo que El tema es que en la Switch Te lo hicieron un poco mal Porque manejas estructuras Y a menos que metas Cierto código Que ya sabemos cuáles No lo sé Pues Puedes empezar a hacerte tu mazo Yo sé que no está actualizado Que sacaron otra versión del juego Que era lo mismo Pero ponía gorras Por la nueva serie que hay De la octava serie de Yu-Gi-Oh Y que solo se ha quedado en Japón Y que aquí pues solamente está pues eso Sí que creo que aquí están las cartas artillas Y alguna que otra cosa Pero que se ha quedado mucho En lo que sería Raz Es que no se actualiza Pero chicos Una pregunta Me vais a llamar Cazurro Como hace el anti-Arkhan Y toda la historia Pero Es que no tengo ni puta idea De lo que va a ver El Raz Duel O sea No sé O sea ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo Un arquetipo de Mago Oscuro Tiene distintos afectos A los de TCG o CGA ¿No? Quiere decir O sea Son otras cartas A ver Arkhan Visualiza los Raz Duel Como un producto De TCG Vamos TCG me refiero a un producto De Trading Card Game En plan Que son de cartas Que se basa en Yu-Gi-Oh Con reglas parecidas a Yu-Gi-Oh Pero es otro tipo de juego de cartas Robas hasta tenerse cinco cartas Si tienes cinco Pues solamente robas una Existen otros métodos de invocación Como la Maximum Summon La carta está mucho mejor escrita Eso es un hecho Muchísimo Que me diga que no Sí que es verdad Que por eso también es El tema que ocurre Que aquí hay un problema Con Occidente En Occidente Las cartas están Pésimamente escritas Esto lo podemos comprobar No sé si Arkhan Pudiera compartir pantalla Una carta de Raz No, no te hablo de Raz O sea Existen cartas Que tienen varios efectos Que todo el mundo las conocemos Pues esas cartas Aquí en Occidente Es Punto 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 Para leerlo Eso es un incordio ¿Cómo pasa en Japón? Ponen Uno Dos Tres Entonces Rápidamente puedes leerlo No sé por qué no han puesto Ese formato Así aquí también Está muy bien hecho Como te dice Borja Porque pone Coste Exacto Y ahí te pone el coste Efecto Y te pone el efecto Y si la carta no tiene coste Y tiene un efecto continuo Ese efecto está Antes de la palabra Coste En negrita O sea coste Y requerimiento No requerimiento No efecto Está en negrita Que se vea claramente Y si es por ejemplo Ciberdragón Ciberdragón no No pone coste Pone al principio Si el rival controla un monstruo Esto se enfoca de manera especial Tampoco tiene ningún otro efecto Entonces Eso aparece Arriba del todo Entonces Esto cuando se vaya complicando Porque evidentemente Hay gente que dice Que no Esto se va a ir complicando Y hace tiempo Yo vi un leak Hace más de 3 años De cosas que se le filtraron A lo que sería El lluvio RAS Y estaba la invocación De sincronía No sé si la meterán Si igual era un proyecto Que lo tenían ahí registrado Yo creo que los Exit Encajan más Con los RAS Que los asincros Pero bueno Pero que se va a complicar Se va a complicar O sea que han salido Que tienen un poquito más de texto Tú te pones ahí Y es que lo ves rápido Eso para No te digo un niño No es un niño Es que la gente Se cabría mucho Y dice No es que es para niños Es que no te estoy hablando de un niño Estoy hablando de un cualquiera Un cualquiera que entra Quiere entrar en un TCG Y tú no quieres entrar en un TCG En el que Te tienes que estudiar Más texto Que la Biblia Y el Corán juntos Tú quieres entrar en algo Que lo veas Claro A ver Eso es lo que te digo Puedes mirarlo Puedes mirarte una carta De hecho Y vas a verlo Tal cual Los diseños La verdad A nivel de diseños Están mucho mejor Que las Que estas Realmente Porque Es un mínimo Un misero cuadradito Es más Ves más Ves más arte Más arte Del monstruo Luego Aparte de eso Lo que te ha dicho Costa de efecto Pues está muy Y los full art Y los full art Sí También Es que Eso es como Jolines Eso se esperaba Hay cartas especiales En los que no está El marco Y es solamente El monstruo Tú imagínate una carta Que tiene el pequeño Cuadradito De lo que sería el efecto Y es un mago oscuro Que ocupa toda la carta Exacto Lo lleva teniendo Digimon Desde hace años Pokémon También lo tiene El TCG de Pokémon Lo tiene también ¿Qué más lo tiene? Magic Todos los TCG modernos Magic creo que no Pero TCG japoneses He visto a montones Que lo tienen No me acuerdo Alguna creo que sí Pero no sé Si tienen todas Pero sí Es así Entonces es muy fácil De entender Y con una sola vista Dices ¿En serio? Ya está Fácil La habitación Es que ahora mismo Está en japonés Es lo malo Pero juego de cartas Aquí en España No hay Todavía No Como te he dicho Solamente está Un juego para Switch Que creo que Estaba en oferta No sé si sigue en oferta Pero alguien en el Discord Puso que el otro día Estaba en oferta A unos 7 euros O algo así Que está en la Switch española O sea En español y todo Y en lo que sería Duel Links En Duel Links Yo creo que lo han metido Un poco mal Lo han metido bastante mal Por eso mucha gente Está muy decepcionada Con los Rattuel en Occidente Porque lo han metido Bastante de culo Pero bastante de culo El contenido Lo están intentando arreglar Pero está muy mal metido Han hecho que un deck Sea la supremacía absoluta Que son los dragones Tú no puedes hacer Que un único deck Sea un tier 0 Prácticamente Y el resto de decks Pues no puedan apenas Ni sobrevivir Porque no Pero te coloco trampas Que el dragón tiene Un tifón con patas Que te está destruyendo Cartas mágicas Y de trampas Una vez por turno Y no es uno por nombre Si tú tienes dos Destruyes dos magias Y trampas O sea Está muy roto Como lo han metido Lo han metido muy mal En la forma que lo están metiendo Está muy mal metido Y es algo Que no necesita habilidades Es que eso es lo peor Que Rush Duel Es un formato Hecho así Para un formato de 3 Con 3 3 espacios de monstruos 3 espacios de magia y trampa Lo de meterle skills Para mí ha sido una cagada No se necesitaba Y podrían haber sacado Un juego aparte Yo creo a día de hoy Que sí que pueden sacar Un juego aparte De Rush Duel Y que están solamente esperando A tener un poquito más De cantidad de cartas Así que es verdad Que a día de hoy Tampoco son tanta cantidad Puede que dentro de 1 o 2 años Cuando ya estemos En la tercera serie Que creo que sería Para el año que viene Pues van a meter Pues eso Mayor cantidad de cartas Y harán un juego Ya aparte Que habrá sido promocionado Por lo que irá siendo El Duel Link La gente lo conocerá por eso Y bueno La gente lo conocerá por eso Lo que es en Occidente En Japón claro que se conoce Y te lo venderán No sé si será para móvil Yo estoy seguro que sí Porque han visto Que donde está el dinero Es en el móvil Master Duel El mayor fallo que tiene Y yo creo que pueden mejorar Lo que sea Pero no es un buen juego móvil Es un buen juego móvil Por el formato de Yu-Gi-Oh O sea ¿Por qué te crees que hicieron El Duel Links Con poquitos espacios? Porque es que Aumenta más la pantalla ¿No? Y se puede hacer mejores cosas Pero Y el manejo Tú te pones a manejar El Master Duel Es más complicado Está mucho mejor La gente va a decir Oye pero es que antes Sí, sí Antes jugaba muchísimo Y era injugable en móvil Pero ahora si lo quieres jugar Siendo sinceros Es para estar en tu casa ¿Qué pasa? Esto lo juega a mucha gente Pero el mercado No eres tú El mercado no soy yo El mercado no es Borja El mercado no es ninguna persona De Sudamérica El mercado es Asia Ese es el mercado Y si un asiático Cuando va en el tren No puede jugar Master Duel Porque Llega a su parada Antes De haber terminado El duelo Ahí hay problemas Amigo Ahí hay problemas Entonces Como no se puede vender bien en móvil Pues también Se gana muchísimo menos beneficio No Aparte Esto es otra cosa En móvil Hay que ponerse horizontal Por obligación Eso hace que directamente digas Ok En vez de ponerlo en vertical Que sería más cómodo Porque con un dedo Estás manejando todo Y es que pones lo horizontal Para manejarlo con tus dedos Es imposible Es imposible Entonces Es un poco así la cosa Al final es eso O sea Si el fracaso De Master Duel Es un fracaso natural Más que nada Porque no se puede jugar En la plataforma Donde más gente juega No pero Yo y todos mis amigos Jugamos en PC Vale Pero Todos los chinos Juegan en móvil Esa es la realidad Y si todos los chinos Todos los coreanos Y muchos japoneses Juegan en móvil Pues amigo El mercado es el móvil Drake Te voy a confirmar una cosa Es 10 veces más absurdo En móvil Cuando te hacen eso Y dices ¿Qué mierda? A ver A ver A ver Avanza Avanza Venga Tiro Sobre todo Para la forma Intentar moverlo Sí claro Ahí está Muy mal hecho Está muy mal hecho Así que imaginaros Ah y sabéis que hay un límite De fusiones De materiales de fusión ¿No? 150 y pico Materiales de fusión Si te pasas ¡Grasea! ¡Hole ahí el juego! Tiene más de 150 Materiales de fusión Hay retos Hay retos ¿Cuántos materiales de fusión Puedes hacer? 158 Ha graseado el juego ¡Perfecto ahí! Pero es difícil Es difícil Es difícil Sí no Es ya ir ahí Con el destornillador Ahí en pan Es que te voy a crasear Para criticarte Tampoco es eso Vale Luis Arango Pásalo bien compañero No se despida Usted Usted es importante Para esta empresa Es que tiene que ir A trabajar El pobrecito Ah Y los cambia Por otros encima Se despida del trabajo Te despedimos nosotros ¡Hasta luego! Vamos a ver Yo le pago el suerdo Sí Espérate Sí Que te pago el suerdo No hombre No Muchas gracias Por pasarte Luis No falla Ni un puñetero directo Siempre A estas horas Se tiene que ir Y es por el tema De trabajo ¡Hombre! Tenemos al compañero Ylúvatar Yo lo siento mucho Enrique Job Rodríguez Vega No es ni siquiera rentable Para Konami Lo que estás diciendo Que es poner los dos formatos OCG y TCC ¿Por qué no es realmente rentable? Porque somos tal vez Menos de un 10% De la gente que juega Hablo no de España Ni de Sudamérica Hablo de todos Estados Unidos Alemania Italia De todos Occidente Somos menos de un 10% Que juega el TCC Mientras que los que juegan OCG Es que no es Japón La gente se piensa que es Japón No es Japón Es Japón Es Corea Es Tailandia Es cuentas que no deberían jugarlo Pero existen de China Es también Singapur Son demasiada gente allí Son números tan grandes Que Mira, por ponerte un ejemplo La película de Venom La primera La primera de Venom Fue un fracaso En Occidente Fue un fracaso absoluto Pero fracaso monumental Cualquiera diría No va a haber Venom 2 Hacía un fracaso en taquilla ¿Por qué hubo Venom 2? Que por cierto me parece bastante mala ¿Pero por qué hubo Venom 2? Porque fue un éxito en China Por eso Disney muchas veces Intenta Meterte cosas en China O por ejemplo Cuando te mete todo esto De LGTB Y cosas así Siempre te lo pone muy de fondo ¿Por qué? Porque es más fácil De censurar en China Porque si una película Es un fracaso En todo el mundo Pero triunfa en China La película es un éxito mundial Aunque solo haya triunfado en China Porque es el mayor mercado del planeta A día de hoy Entonces es decir Que hagan el formato TCG Y el formato CG A ver, estaría guay Yo no te digo que no Claro que estaría guay Pero la realidad es que dicen ¿Para qué no vamos a corrar eso? Si es que es menos de un 10% O sea, casi todo el mundo está jugando Aquí, sobre todo Es que tú no pienses No pienses solamente El 10% que juega TCG No Piensa que de toda la gente Que juega TCG No todos juegan Master Duel Hay mucha gente Que no le gusta Master Duel Aunque quitasen Maxi Y aunque pusieran el formato ¿Por qué? Pues porque Yo, por ejemplo Yo he escuchado a gente Decir que no le gusta Jugar Master Duel Porque se pierde la magia Del Yu-Gi-Oh Que en parte es cierto La magia de Tú estás delante De otra persona Interactuando En un torneo Por eso en los Remote Duel Hay mucha gente Que también los odia Dicen que no me gusta esto Y no porque me hagan trampas Que eso es lo mínimo Es porque se pierde esa magia De estar en un sitio Con una persona Interactuando Pues hay mucha gente Que juega TCG Que no le gusta Master Duel Entonces el porcentaje Es aún más bajo Yo, tal vez De 10 partidas Que he hecho de repente En Master Duel Igual Ciento Ciento Que 2 o 3 son occidentales El resto son todos Nombres asiáticos De hecho Si Mulán hubiera sido Un éxito en China Que era la idea Seguro tendríamos A mí, escúchame A mí no me disgustó La película Yo la vi y me gustó Yo soy fan de la película De dibujos animados Evidentemente me gusta más La de dibujos animados Pero a mí no me disgustó La película Fue Lo digo así de claro Cualquier persona Que posea 2 neuronas Sabía que iba a ser Un fracaso en China No hace falta tener 3 No, no pedimos gente Tan inteligente Con 2 neuronas Sabías que era un fracaso En China Era muy fácil Pero quisieron hacer Lo que les salió de los cojones Y decir Ponemos una China Ponemos ahí Que tenga el poder del Chi Que sea súper poderosa Para que a los chinos les guste Que sea muy muy poderosa Uno Es un país comunista ¿Qué quiere decir eso? No es el comunismo español No es el comunismo cubano No es el comunismo venezolano Hay gente que dice El comunismo no triunfa La primera potencia mundial Casi Que lo es ya Es China Es que el comunismo Que está en el resto del mundo No es comunismo ¿Qué quiero decirte con eso? Allí se valora mucho La meritocracia Tú poner que una tía Se lo dan todo regalado Es darle un insulto Es un insulto grandísimo Para la cultura china Pero un insulto grandísimo Ellos no quieren que una tía Se lo den todo regalado O un tío me da igual Que se lo den todo regalado A no ser que la película Trate de eso Ellos lo que quieren es Una tía Que sea una puta mierda Y de repente Empiece a entrenar Y sea lo mejor Y vaya subiendo Y suban las élites Porque esa es Pues esa cultura De la meritocracia Que no viene del comunismo Esa cultura Si te pones a investigar Es que viene desde Hace más de dos mil años En China Ellos son los que Inventaron Los exámenes Para Trabajar en el gobierno O sea para trabajar Cerca del rey O del monarca Aquí en España O en Francia O en Alemania Tenías que hacer una cosa Nacer en cuna real Allí tenías que hacer una cosa Aprobar un examen No pero eres un mendigo Que viene de una familia Aprobar un examen Ya está Y te contratamos Oposiciones Que no me salía la palabra Ellos son los que inventaron Las oposiciones Hace casi dos mil años O sea la cultura De la meritocracia Allí está muy arraigada Y luego pues otra cosita Que eso ya fue El remate total Que es poner de directora A una china Que decía Que estaba a favor de Taiwán Y en contra del partido comunista Eso ya fue El colmo Ay Dios Bonito Eso ya fue El colmo Para que la gente De allí Odiase la película Chunda Madre mía ¿Qué tal y al pobre anciano? Al anciano Al sabio Que tenemos aquí abajo Eso Lo que acaba de decirnos Pero si lo ha dicho en un juego Lo han dicho en un comunicado Lo han dicho en un comunicado Sabio Mayo Si lo ha dicho en un comunicado De hoy De hoy El comunicado es de hoy Además De hoy A las 6 Ojo A las 6 Y pone acerca de las medidas Contra las trampas Ahí lo dejo Evidentemente no han hecho ningún vídeo No lo han hecho con la mía Así que te va a hacer un vídeo Con todo lo que ha dicho Ha sido suficiente Os lo puedo asegurar Con lo que ha dicho Suficiente Pero no es la primera vez Que ponen ese comunicado Yo lo he visto varias veces Ya Así que es verdad Que ahora hay menos hackers Que tal vez hace un año Pero A ver, siga viendo Menos Ahora es más jugable el juego Hace un año Había muchísimos más No pueden No pueden Le respondo rápidamente No pueden No, como digo Yo no tengo el contrato Aquí en la mano presente Pero sí que sé cosas Que son públicas Que son públicas Takahashi El creador del juego Puso una normativa Para que Konami Cogiese Yu-Gi-Oh No podía Haber premios En metálico Eso lo puso En el contrato Escrito Eso se sabe Es público Es una información pública ¿Qué pasa con esto? Que está un poco Atada de manos Aunque Takahashi No está Está el estudio DICE Que es Antes de que volviese Takahashi Unos años antes Como tres O cosas así Más o menos No muchos Dos o tres años Antes de que moriese Takahashi Cambió su nombre Si veis una carta En físico Ya no pone Hecha por Kazuki Takahashi Sino que pone No sé qué de palabras Y entre esas palabras Pone Estudio DICE Estudio DICE Es Takahashi Simplemente que es La empresa de La familia de Takahashi Entonces El contrato SIGAI Está puesto Por la familia de Takahashi Y aunque haya muerto El creador No pueden dar Oficialmente Premios en metálico Porque es una cosa Puesto en la firma ¿Por qué pasó esto? Pues en parte Decía que no quería Que el juego Se corrompiese Que quería Que el juego Fuese para niños Que la gente Pues pudiese jugar Es muy curioso Porque a mí me emocionó Un poco Cuando terminé De ver Yu-Gi-Oh Es un pequeño spoiler Yu-Gi-Oh 7 Otis Uno de los antagonistas De Yu-Gi-Oh 7 Prácticamente Está basado En Takahashi Porque Él quiere cambiar Todo el juego Diciendo Es que el juego Se ha vuelto muy complicado Es que hay demasiadas reglas Yo inventé el juego O sea Se te pone El Otis Que es un poco Como un Seto Kaiba Porque te usa el Darmagis Te usa el Blue Eyes Y más cosas Y te dice Yo inventé el juego este Y se ha ido Poniendo cada vez más complicado Y los niños Que era Para quien iba dirigido Pues ya no pueden Jugarlo Entonces He creado el tema He iniciado Todo el proyecto De los Rush Duel Lo que prácticamente Él dio Todas las facilidades Para que se iniciasen En el anime Digo Para que los niños Puedan volver a jugar Y que puedan seguir jugando Pues es un poco Esa mentalidad De que Si que es verdad Que si tú vas a una tienda Muy poca gente Ya no te digo niños Adolescentes Vas a encontrar jugando Yu-Gi-Oh Y yo Recuerdo jugar Yu-Gi-Oh Empezando con 8 años 8 años 9 más o menos Y ya estaba Yendo incluso a torneos Jugando Yu-Gi-Oh Pues es una normativa Que pusieron Si que es verdad De que también La cultura japonesa Tenerse en cuenta Que es muy diferente Los TCGs Son boom Absoluto Igual que los gachapones En Japón Por eso sale TCG de cualquier porquería Hay Triunfa One Piece un poco TCG Naruto TCG O sea ¿Por qué? Porque está la orden del día Eso Antes del gachapón Antes de que existiesen Los gachapones Estaban El gachapón más fuerte Que eran Los OCGs Bueno No son TCGs Son OCGs Que la gente Iba Bueno Mimamente La gente Que sea un poquito más mayor Shin-Chan ¿Alguna vez Habéis visto Shin-Chan En el que iba Shin-Chan Con sus amigos Y se compraban Los cromos Que eran cartas Coleccionables De ultrahéroes Y que venían todos esos Eso demuestra la cultura Que hay ahí en Japón Con respecto a todos Los TCG Y OCC Entonces pues hicieron Esta normativa Y desgraciadamente Nos ofrece también A Occidente Que lo vemos De una manera Digamos Más competitiva Más como El Leaf of Legend Más como Pues eso Un eSport Pero como la normativa Está puesta ahí Pues Konami no puede cambiarla Tenemos aquí A un compañero Que se llama Alejandro Herrera Que es Seguidor desde hace mucho tiempo Del Manico Medio de Arkan Nunca le hemos dado La oportunidad De que hable Hola Alejandro Que tal Como estás Hola Buenas Arkan Pues bien Buenas Sundar También Bien Aquí escuchando Tu directo El debate Y la verdad Es que Hay cosas Que estoy de acuerdo Por ejemplo En Master Duel Se están olvidando De los jugadores Por así decirlo Porque en el juego Del móvil Dan muchas más cosas Dan muchas más facilidades Por ejemplo Cuando tú quieras Hacerte una baraja Un deck Específico No tienes que Craftear tantas cartas Y en cambio En Master Duel Sí Y entonces Ese punto Como que Master Duel Pierde bastante Pero Es que se están olvidando De los jugadores De Master Duel Por así decirlo Sí Bueno No he querido ya Ni mencionar Todos los premios Que han estado dando En Duel Links Que es que ha sido absurdo O sea También hay que decir Una cosa Que esto pasa En todos los gastos Es que cuando llevan Cierta cantidad de años De repente Empiezan a soltarse Un montón de premios Pero Es que ha sido muy descarado El mes pasado La subida de nivel De los personajes De Sextal Como 5.000 gemas Gratuitamente Se sentía Como regalo De Navidad La verdad Es que se sintió Un poco Porque fue por el día 24 O cosas así Se sintió como Un regalo de Navidad Eso Y aquí Que te ponían De regalo de Navidad Pues El Goblin Con una camiseta Que no quiere Que es como Burlarse de los jugadores Porque Es lo que representa Esa carta De joder Yo no quería Este regalo Que es lo que decía El Goblin En el lore De esa carta Luego En enero Te meten El aniversario Del juego Te suben De nivel 7 Más de 7.000 gemas Y ahora Final de enero Y febrero Con todo el tema Del Tokyo Dome Que todo el mundo Esperaba que febrero Iba a ser el mes De MasterDoll Y el Terro Ni iba a estar Muerto Pues han dado Otros mil tropecientos Regalos Que están dando Van a dar Aún más regalos Hasta llegar Al Tokyo Dome Es que es estúpido Es estúpido Todo lo que están dando Una persona Que se inicia a jugar En enero Sin hacer mucho Y bueno Contando todo Lo que ya hay De De lo que irían Haciendo los personajes Puede armarse Cualquier de Que me diga A día de hoy Que Duellings Es Pay to Win Tiene cartas Pay to Win Sí, claro que sí Pero de ahí Que sea Pay to Win No es Ten cuidado Que viene la policía Sí, sí, sí Están equivocados En vez de ver Ya por nosotros Van a por Alejandro Sí, pues claro Alejandro Ten cuidado No, es Es la ambulancia No es la policía Es la ambulancia Bueno Los llevan al loquero Entonces queda igual Al manicomio Al manicomio de Arkham Pero ya está Pero es que Es eso Sundar Da un tropecientos mil millones De premios A los jugadores Del Duel Links Pero los jugadores Del Master Duel Lo tienen abandonado Y yo digo Entonces Konami ¿Para qué hizo El Master Duel? Para la brisa No, lo hicieron Para que la gente Que jugaba Yu-Gi-Oh Pro Yu-Gi-Oh Des Pro Todas las variantes Que hay del Yu-Gi-Oh Pro Que no lo pueden Que no tenga tantas facilidades Anteriormente había otro juego De Yu-Gi-Oh Que era muy bueno Muy superior a A todos los Después de Más Que también online Que era muy parecido A Master Duel Y que se podía jugar De manera online Personalizar tus cartas Y todo Ese lo cerraron Con demanda y todo Lo cerraron completamente Y todas las versiones Que hay Que no es un poco complicado Te tienes que descargar manualmente Las actualizaciones Tienes que meterte Con gente en un disco Para un servidor La gente quiera la comodidad Entonces saben Esta gente de Konami Creamos el Master Duel Que la gente juega aquí Y no se tenga que ir A los otros sitios Y oye Aunque no ganemos apenas nada Pues algo estamos ganando Porque con los otros Ganaban cero Ya Pero es que Entiendo eso Un momentito Perdona Ahora el que entra nuevo En el juego El que empieza de cero ¿No? Como que las recompensas No son como Como cuando tú Las inicias ¿No? Como Date cuenta De que te pierdes Te has perdido Muchísimo en el juego ¿No? O sea Con lo cual Deberían de dar Algo más Que incite A los nuevos jugadores O sea Dar Mejores recompensas Que las que Están dando Porque ahora mismo Están dando Las que daban Cuando empezábamos Hace dos años No, todavía no las dan No sabemos Si van a hacer las mismas No, pero Es que aún así Se queda corto Igual son menos A ver Yo creo que Alejandro Quería decir algo Por lo que cortemos Perdona Compañero Sí No, sino Yo lo dije Que el sentido Del cachondeo Fue porque Yo soy jugador De Yugi Es verdad que no soy Tan competitivo Como ustedes Ni nada de eso Si no Yo juego Yo juego al Legacy O de Dueli De ahí no paso Pero es verdad Que mi novia Que la tengo aquí conmigo Juega al Master Duel Se lo descargó hace poco Gracias a ti Arkan Porque le Mordió el gusanillo Pero a la hora Te queremos Aida Que te quieran un montón Que te tiene mucho cariño Pero a lo que yo voy Es a la recompensa Cuando una plataforma Da más recompensa A otra Es lo de antes Que parece que olvidan Una pequeña parte De la comunidad Y no debería ser así Aparte que yo creo Que el Master Duel Que para mi No se tiene que llamar Master Duel Se tendría que llamar Master Maxi Porque es el Primero que saque el Maxi Gana el duelo Y no le deja oportunidad Al rival Entonces Yo creo que Para que el juego Sea más equilibrado Deberían de Banear la Maxi Aunque sea uno O a dos El problema es que Como bien he estado diciendo antes Estamos en formato japonés No en formato occidental Y si en Japón Están acostumbrados a la Maxi Pues bueno Están acostumbrados Se me rinden a la primera también Si se lo tiro Pero bueno Pero les gusta jugar con Maxi Pues es el problema ¿Sabes cuál es la ironía Alejandro? Que Maxi es una carta occidental No la crearon los japoneses La creamos aquí en Occidente Nosotros creamos al demonio España tenía que ser seguro No, no, no Fue Estados Unidos Tampoco nos echen tanto la culpa Fue Estados Unidos No tenemos el problema Todos los males del mundo Oye, que yo soy Oye, que yo soy de Canarias Que le pertenezco a ustedes Ahí lo dejo Bueno, también te voy a decir una cosita A ver Vale que Maxi es un poco Cancercito Y todo lo que queráis Pero queráis o no queráis En Ranked Aunque sea adaptarse El deck a Maxi Pero que ya Ese cachondeo máximo Es tener un evento De modo solo Y te inventan Maxi Vale, yo entiendo Que aparece en el deck insecto Yo lo entiendo Pero lo podías quitar En el evento, por favor Aunque solo sea Por no sé Disfrutar del modo solo realmente Porque es que si no O estás cualquier mazo Devil a Maxi Y es como Ah no, el algoritmo Maxi, hermano Cuatro series Pero Eso es una cosa de Japón El problema Este es el problema de Japón Se han acostumbrado a jugar con Maxi No saben jugar de otra manera Y esto lo ha dicho gente competitiva Occidental Que han tenido muchos problemas Los japoneses Yendo a mundiales Porque la gente que no lo sepa En un mundial Las banlies se juntan Las banlies de OCG Y de TCG se juntan Como Maxi está baneado En TCG Tú cuando vas al mundial Aunque en Japón Hayas quedado Número uno Y tengas Maxi Pues en el mundial No puedes usar Maxi Entonces Mucha gente de Japón Le ha costado Saber manejarse Porque no sabían manejar Ese tipo de Hunter y demás Esto es una cosa que Es el formato De cómo son los juegos En Japón Cómo es el público Pero se han acostumbrado a eso Y entonces Pues como somos minoría Pues nos tenemos que jugar Porque al final El juego es de ellos Desgraciadamente Y ahora Ahora viene lo más gracioso Ahora viene lo más gracioso Ahora viene que Resulta que vamos a En el próximo evento Vamos a jugar con la lista de TCG Pero que te dan tres sobres Que eso es para que No, tres sobres no Tres duelos Van a tres duelos Y te dan un sobre O sea Es eso ¿Es eso lo del nuevo evento? Sí La mierda Y encima básicamente Tenemos una banlist 100% distinta 100% distinta Que encima Con cada carta Que está prohibida Y todo No Ahora está permitido Porque entonces Que está permitido Vamos a ver Que va a salir de ahí Pero por lo que pone De que habrá Algunas modificaciones Es como decirte Que no te vamos a dejar Crastear Dragun Ahí está Ahí está Dragun no creo que te lo dejen Crastear Donde yo voy a ir a parar Lo han dicho Yo tengo claro Vamos a jugar Yo lo tengo claro Vamos a jugar Con las reglas de TCG Pero No, no Hay excepciones Excepciones quiere decir Dragun no Porque entonces La gente la craftearía Y no se puede craftear Dragun Entonces con lo cual Todas esas cartas Ay sí Yo sé que La ponen Para que la puedas craftear Va por algo Sí, no No Maxi no tendrá Junior Sosa Maxi no tendrá Va a ser la única novedad Que Maxi no va a estar Sí Yo sé lo que voy a llevar Y va a ser divertidísimo Y me vais a matar Deck Kraken sigiloso Quizá que me ha llevado Una decepción a la misma Esa cosa Si no la habéis vivido Pensaba que era un evento Normal y corriente Y es un evento No, no, no Para nada Es un evento Es un mierda evento De esos de Juega Tres duelos Y a casa Si te toca la lotería Pues te toca una UR O una CR Si te toca la lotería A mí me parece una porquería de eventos O sea Tú comparar De en esta semana Tenemos ese evento Que nos van a dar un sobre Y como mucho Pues yo que sé Cien gemas Me voy a meter En el mejor de los casos Que lo dudo Mismo caso Duel Links ¿Qué te están dando esta semana? 1300 gemas Solo por conectarte Pero perdona Sobre Sarkoir Y más de todo Alejandro Que la última Van Lee Que tú enseñaste En el video Arca Fue una risa Es decir En una Van Lee Suelen tocar varias cartas Pero es que fue Esta vez de chiste A ver Yo no entiendo mucho Esto de la Van Lee Vale Lo entiendo Lo admito Pero es que solo han tocado Tres cartas Y una de ellas Se juega a dos Cuando Todo el mundo lo jugaba a dos Nadie lo llevaba a tres En plan Que esta Van Lee Le hicieron hacer Como hacer por hacer Te voy a explicar Lo que pasa Como bien Lo he dicho varias veces aquí Master 2 no tiene contenido Entonces ¿Qué es lo que pasa? Para hacer Como que hay contenido Pues una vez al mes Al final de mes Te ponen una Van Lee Venga a cuento No venga a cuento Y si No tocaba Van Lee Porque posiblemente No tocaba Van Lee Pues dicen Toca tres mierdas Y ya está Y es lo que ha pasado No tocaba Van Lee En Duel Link Por ejemplo No hay Van Lee Cada mes En Duel Links Hay Van Lee Cada dos O tres meses Pero no cada mes Pero eso puede ser Por el formato de juego Que como el Duel Link Se juega como Speed Duel O el Rush Duel Que es a tres cartas En el campo Y todo eso A lo mejor puede ser Por el formato Que las Van Lee No sean tan duras En un formato Que en otro No, no, no Sí, sí Pueden llegar a ser duras Claro que pueden llegar A ser duras en Duel Link Pero que han destrozado Más sus enteros No, es que se esperan A que haya un evento De copa Suelen haber Como la copa que hay aquí Que se llama Copa No más Copa Más Sí Pues allí está la copa KC La copa Kaiba Corp Pues un evento de ranked En el que tienes que competir Después clasificar Al mundial Y todo ese rollo Cuando acaba ese evento Pues los des que han topeado más Pues son los que dicen Bueno, pues este lo tocamos un poco Este también Este no sé cuánto Aquí Al hacerlo mensual Para fingir que hay contenido Pues Tienes una Van Lee Muy buena Como fue la de diciembre Justamente después Del torneo este que hubo Y ahora una Van Lee De mierda Que no tocaba Van Lee Pero era por meter algo No, es que no tiene nada Vamos a ver No soluciona nada Vamos a ver Primero de todo Grande sigue ganando torneos Es que es estúpido Han dicho Que me vas a quitar Zaronir Pues vale O sea Es que tengo 10.000 copias de Zaronir Como el otro Grande Dragón Que hace lo mismo Tengo Super Poli Tengo de todo O sea, que más me da Que me quitan Zaronir Es que no Es absurdo Sinceramente Es una carta que no Y aparte de todo La trampa Me hace mucha gracia La trampa de los Edlich Pero casi Mira, yo creo que Hay muchas cartas Que pueden ir liberando Pero que no las liberan Para estas Mierdi Van Lee De que igual Encontramos Ya sea en febrero O en marzo Otra Mierdi Van Lee Que de repente Liberen el sello del tiempo Que está prohibida Está libre ya En todos los formatos Pero aquí Aquí está prohibida ¿Va a cambiar El formato de juego? No Está libre en todos ¿Por qué no lo habéis liberado antes? Pues para ponerlo En una Mierdi Van Lee Y ya está Y hacer como Ay mira El juego cada mes Tiene nuevo contenido Pero al ver Que no hay Nuevo contenido Como tal Es como que Desmotiva En sí A los jugadores En plan Ah Va a haber contenido Nuevo Y al final Tocan un pizquito La cosa Como para aparentar Que hay contenido Y cuando La gente Se da cuenta Que no hay contenido Como que se desmotivan Y Es lo que están Haciendo Bajo mi punto de vista Es que están Desmotivando A los jugadores Para que no quieran A este juego Por así decirlo Si Mucha gente Se está yendo Por eso Cada vez Hay más bots No te la apropia Konami O sea Hubo un juego De Yu-Gi-Oh Muy bueno Muy bueno Arkane Igual Si lo conoces No me acuerdo Creo que era No sé qué Evolution Era de los años 2000 Principio del 2000 Que era online Tú jugabas Contra otras personas Te creabas Un pequeño Personajito Tipo Chibi Y pues tú ahí Comprabas tus cartas Ya sea con dinero real O con el dinero Que ibas consiguiendo En los eventitos Del juego Y estaba muy bien ¿Qué pasó? Pues que Dejaron de hacer Buenas actualizaciones Empezaron a ver hackers También era Algo pay to win Porque valía Los sobres Pues un poquito menos Pero casi Como lo que te valía Un sobre físico Y la gente Se desmotivó Empezó a irse Se llenó de bots Se llenó más de bots La gente se desmotivó aún más Y al final Pues cerraron ese juego Claro Al final En Master Duel Le joda a quien le joda Como eso sí Y creo que va a seguir Va a pasar lo mismo Sí que recuerdo ese juego Pero estuvo muchos años Me acuerdo yo Que estuvo muchos años Sí, pero los últimos Sí, sacaron una segunda parte Pero esa segunda parte Es que fue un fracaso Intentaron reanimarlo Varias veces Pero no Y era Creo que también Creo que era de Konami Creo que era Claro que era de Konami Se jugaba online O sea, me acuerdo Justamente de ese juego Sí, sí, era oficial Estaba hablando de un juego oficial Konami Que se creaba en Chivis Y demás Solamente que era En eso En internet Era mucho antes Del League of Legends Y todo Era de los primeros juegos Así online En el ordenador Que se hicieron Y era muy bueno Te conectabas a un servidor Y te ponías a jugarlo Dual Evolution Exacto Sabía que era algo de Evolution Y era muy bueno Yo lo jugué Lo recuerdo Lo recuerdo Yo lo jugaba Muy guay Pero al final Pues dijeron Pues no La gente se desmotivó Yo ya lo he dicho ¿Cómo haría yo un juego de Yu-Gi-Oh A día de hoy? Me basaría En el juego anime Con mayor éxito Que ha tenido Puede que en occidente No tanto Y también También en occidente Pero sobre todo en Japón Que se llama Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Xenoverse Ha sido un éxito mundial A día de hoy Siguen sacando contenido Ha caído mucho la gente Es normal Los juegos tienen más de 10 años Pero han sacado Tropeciendo contenido Siguen sacando contenido Es de los juegos servicios No Es del juego servicio anime Que diría que más daño Se está durando Porque sigue sin morir El Xenoverse Y han ido metiendo Nuevos modos de juego Y han ido metiendo Nuevas cosas Que nos quedamos sin personajes Nos inventamos los personajes Tú imagínate Un juego de Yu-Gi-Oh En el que el primer año Yo no digo Que me lo pongas todo Desde golpes Un juego servicio Tienes que ir poco a poco El primer año Te metes Que estás caminando Por Domino City En plan Tampoco te estoy hablando Un The Witcher Gráficos esos Xenoverse Gráfico anime Esco cutre De conseje Y demás Van a caminando Por el ¿Cómo? Van a mejorar Lo que son los personajes Las texturas De los personajes Ahora que va a salir Para Playstation 5 Dragon Ball Xenoverse 2 Pues fíjate A ver Aún te digo más Yo sabes que en mi canal También se ha jugado muchísimo A Dragon Ball Xenoverse 2 Lo que pasa es que claro No he atraído al público Si en el occidente ha caído bastante ya O sea es que son 10 años de juego Pero en Japón todavía sigue Y bueno Y los occidentes siguen sacando las cosas Para todo el mundo Solamente que hay muy pocos ya canales Que lo cubren Pero tú imagínate un juego de Yu-Gi-Oh Así Que tú vas caminando por Domino City Y te encuentres Con Borja Te encuentres con Alejandro Herrera Te encuentres con el manicomio de Arkham Porque le tienes puesto en tu comunidad Y se pueden conectar a tu servidor Y estás ahí Pero con el monigote Que tú has creado Tú creas un monigote Un avatar Igual que en el Xenoverse 2 Y puedes ir consiguiendo accesorios Y demás Te enfrentas al Wevil Underboard Te conviertes En algo Yo que sé En el aprendiz de Wevil Underboard Te inventas una mini historieta Con el Wevil Underboard Desde que Se convierte en campeón de no sé qué Con un montón de What If Incluso Si te llegas a quedar sin personajes Poco a poco Vas introduciendo nuevos tu listas Con Pagas a alguien Que te cree un personaje de anime Pagas a alguien Que te cree un personaje de anime Y que ese personaje de anime Pues yo que sé Te esté usando Un arquetipo completamente nuevo Los Snake Eye Por ejemplo Y así que se te vaya vendiendo Eso la gente Lo ve visual Dice Oye Que te metes aquí Que tienes un montón de cosas Imagínate Uy Pues me apetece Que mi avatar Tenga el pelo del Yami Yugi Pero me voy a poner La gabardina del Zeta Kaiba Me voy a poner El accesorio de Yuma Yo que sé Cualquier cosa así Y te vas creando El avatar a tu gusto Y tienes ese modo online Y un modo historia Con Watif Si Xenover 2 Ha caído Es por un motivo Que yo no sé por qué Bandai Namco no lo ha solucionado Que es el tema De que ahora mismo es muy caro Iniciarse a día de hoy En Xenover 2 Es carísimo Porque el juego Te lo puedes encontrar A 10 euros Pero los DLCs Te lo puedes llegar a encontrar A más de 200 y pico euros Es el problema que ha tenido En un juego Que sea más o menos Free to play De este estilo Que lo que te estén vendiendo Con dinero real No con dinero de un diamante No, no Que tienes que meter dinero real Sea Que te pongas tú El pelo del Yami Yugi Que te pongas una camiseta personalizada En la que pongas Lo que sé La reina insecto En el estampado Que pongas así Que pagues por esas cosas Eso la gente Pues lo ve mejor Que tú pongas varios modos de juego Y un evento Ni te imaginas un evento En el que el primer gran evento Vayáis al reino de los duelistas Y estáis compitiendo Tenga Dos modalidades Para todos los públicos El que solamente quiere Jugar solito Una modalidad Modo solo En el que te enfrentas Con Wubilander Con Red Raptor Panic Y todo esto Y una modalidad En el que todos sus duelistas No son ni el Yugi Ni el Kaiba No, es Borja Es el Manicomio de Arkham Es quien sea Estás ahí enfrentándote Y tienes que ir consiguiendote Las medallitas Esas medallitas Que tenías que conseguirlo Y al final Te conviertes Ahí En la última fase De ese evento Evidentemente Estudía por servidores Pero algo si Podrían haberlo creado Luego Que en una actualización Te pongan los Raiding Duel A lo que había En 5DS Ah es que son muy pocas Cartas Speed Mágicas Creas más Porque eran muy pocas E hicieron un juego de DS Creando nuevas cartas Haciendo que cartas Luminosas Mágicas De los luminosos Se convirtiesen En Speed Magic O sea Creas más Para ese modo de juego Y sabes que es lo que tiene Ese modo de juego Que lo tenía el DDF Que puedes vender Piezas Compras En dinero físico O jugando el evento O jugando En ranquete Las piezas Tú imagínate que hicieran Como Street Fighter 5 Esto lo hicieron muy bien En Street Fighter 5 De que tú podías conseguir Skin, personajes De escenarios De dos maneras Uno Pagas O dos Juegas en el online Bastante Pues eso anima a la gente Tú decir Oye es que si me pongo a jugar Puedo conseguir unos puntos Que puedo cambiarlo Por los accesorios Y mejoro mi moto O pues el tío Que no tenga tanto tiempo Pues mira Ahora voy a meter 50 pavos Y ya está Y me saco la moto Del Jack Atlas Porque mola muchísimo Y estoy ahí Y al principio del duelo Pues tengas que hacer La tontería de la curva Para ver quién empieza primero Y después tienes El duelo así normal Te lo pones también En otros formatos Así para atraer a más gente Esto Si estuviese hablando De Voy a decirlo Black Clover O Jujutsu Kaisen Que aunque hayan sido Mangas de renombre Pues tampoco han sido Tanto éxito en Occidente Ni nada por el estilo Pues diría A ver Pueden llegar a triunfar Pero no es un Dragon Ball Repito Número uno en Steam En ventas El primer mes Número uno Desbancando a Counter Strike Que Yu-Gi-Oh! Desbancó a Counter Strike El día uno En el primer mes Esto lo desbancó Que hay gente realmente Que quiere jugar este juego Que se obsesionó Con los dioses de Hitcho Con el Seto Kaiba Con el Mari Que igual no le gusta El formato actual Y que si le creas Otro formato Si pones el Time Wizard De una manera oficial En sus juegos Pues habrá mucha gente Que va a irse a jugar Porque hay gente en Yu-Gi-Oh! Que yo conozco De varias gente Que ya no juega Yu-Gi-Oh! En torneos Pero si juega El formato Time Wizard En torneos Que se organizan Entonces habría mucha gente Que estaría yendo a jugar A ese tipo de torneos Que jugaría estos eventos Repito Si fuese un anime Que puede haber sido Un éxito en Japón Pero que pasa de moda Como el Tokyo Revenger Que ha pasado mucho de moda O cosas así No, no te haces Una inversión tan grande De dinero No eres un Dragon Ball Pero no fue Número uno En Steam Número uno Eso no lo consigue un Naruto Por mucho que a mí Me encante Naruto Que tenga aquí El Storm y todo Por mucho que me guste Naruto Eso no lo consigue un Naruto Tú sabes una cosa Borja Digo Borja Perdona Bueno, nuevamente El último Naruto El Connection No ha conseguido Ni la mitad de las notas Que tenía los anteriores No, ya Ni de jugadores Lo que te iba a comentar Es que Legacy of the Duelist Link Revolution Es de lo que tú estás hablando En Nintendo Switch Fue número uno en ventas Y estaba considerado Como el mejor Yu-Gi-Oh Que había salido en el mercado Que tal, que cual Número uno total En ventas Era Vamos Como que prácticamente Estaba a lo bestia ¿No? ¿Qué es lo que pasó con él? Pues que Konami Konami Decidió matar el juego De por sí Por Master Duel O sea Vamos a ver Y dejó el juego Con una actualización A medias Porque hay Dentro del juego en sí Hay una actualización Una actualización Que necesita Una llave Para abrirse Esa actualización Y hay muchas más cartas Por ejemplo Están los Adamancipator También están en el juego Está el Ethlich Hay un montón de cosas En el juego Que Konami No le da la gana De coger y abrirlo Sí Pero más que Lo que sería el Legacy Hablaba más De ese rollo Más Y en un paso más Como un Xenoverse Que tú vayas caminando No te digo que me crees Todo un GTA De Domino City En la plazoleta La tienda del abuelo Algún sitio así Lo básico Que tengas un HUD Como bien se dice Que luego igual Vayas ampliando Con el Reino de los Duelistas Con la Academia de Duelos Con Neo Domino City Y que yo que sé Eres un duelista Que viaja a través del tiempo Y entonces Por eso puedes comunicarte Con todas las líneas temporales De Yu-Gi-Oh Es una tontería Si la trama De Xenoverse Es una tontería Ya no paro Ahí grandísimo En el que Incluso un Yancha Se vuelve ahí Súper mega poderoso O sea es una tontería De trama Pero yo que sé Eso a la gente Los fan pues Dicen Mira que guay El Yancha Es súper bueno Pues lo mismo Pues de repente El Weeville Underworld Pues se ha cogido Un poder raro Y está usando Los B-Trooper Aunque sean fusiones X-Z Cinco y de todo Está usando los B-Trooper Porque ha conseguido Ese poder raro Y ya está O sea podrían hacerlo De esa manera Mucha gente Le gusta más un D Cuando ve de que tal vez Cierto personaje de anime Lo está usando Y le atrae más Para poder usarlo Y se vende mejor O crearte Lo que he dicho Nuevos personajes Un nuevo personaje Yo que sé Es de que Vaya así con el pelo guay Y esté usando Los Snake Eyes Y un montón de cosas así Pues esas cosas Podrían haberlas hecho Porque fue un juego Número uno Pero desgraciadamente Lo dije hace unos directos Aquí El error se acaba pasando Por mucho que hace Dos años ya Fuese número uno En Steam Este juego Y que incluso Con lo mal que se veía Cross Duel Se estuvo jugando Durante un tiempo Al final El error se acaba pasando No estás renovando jugadores No estás cogiendo nueva gente No estás atrayendo A nuevo público joven Solamente A lo que iría siendo Rush Duel En Japón Ni siquiera te hablo Desde toda Asia Sino en Japón A lo que sería Rush Duel Al final Quedará esto Un juego Nostálgico Para gente mayor Desgraciadamente No te quemes mucho La cabeza Sundar Con que copien El modo de Negocio De League of Legends Competitivamente Y de evento Con eso tienen Más que suficiente A ver Intentaron hacer una cosa así Aquí en Europa En Francia Aquí con Master Duel Hablo Invitaron por ejemplo A Guardian Celta Y a otros Otras personalidades El problema es que Visualmente O sea El juego tiene problemas Yo ya lo he dicho Y eso que estaban Los des trucados Los des trucados En plan de No es que yo llevo O sea El Guardian Celta Lleva Water Control El otro lleva No sé qué Y es que Joder Nadie se copia Cada uno lleva Un desco único Que real es eso Y estuvieron intentando Lo hacerlo así Para hacerlo más visual Para hacerlo en Twitch Para hacerlo en todo esto El problema es que Tú te pones a jugarlo Y de repente ves a Un Super Heavy Samurai Que te activa una carta Y tú Ah mira qué interesante A ver qué hace Empieza a invocar Y activa el efecto De la ballesta Y vos que dices Uy qué buena carta La ballesta Se traen de vuelta La ballesta Vuelven a activar El efecto Ah que no es una vez Por turno Se vuelven a traer De vuelta a la ballesta Vuelven a activar Esto lo pueden hacer Como cuatro o cinco veces En un solo turno Así totalmente Igual la primera vez Dices Guau qué guay el D Cuando ya estás en un torneo Y todo Ver eso Se convierte muy complicado O sea Di Calle Que es el más grande Que hace esto De modo digital No transmite Sus duelos en directo Si lo habéis visto alguna vez No los transmite en directo Él espera que termine el duelo Y entonces es cuando lo transmite Porque si aparte de aguantar todo eso Tienes que estar aguantando Que el hombre esté pensando O la mujer esté pensando A ver qué es lo que juega O lo que no juega Es que se queda sin público Y además Si os dais cuenta Lo que hace El Dicalle Es que está poniéndote esto Y en mitad de un duelo y otro Es que voy a revelar tan league Bueno en inglés lo dice Pero bueno Voy a revelar tan league Tan no sé qué no sé cuánto Vamos a hablar de tal cosa Vamos a hablar no sé qué Entonces se empieza a crear Este rollo de espectáculo Esta cosa Pero claro Eso lo hace a costa de Estar revelando league Estar revelando no sé qué Pero en directo Como en un League of Legends Muy poca gente lo aguantaría Esa es la realidad Que muy muy poca gente Aguantaría estar viendo Partidas del lluvio actual Por como son los duelos De estarte 5 minutos Y bueno en TCG es aún peor Porque en TCG No sé si lo sabéis Con la regla del tiempo Bueno en TCG Pasa lo mismo Pero en TCG Con la regla del tiempo Muchos duelos Se han convertido en Empiezas tú Vale muy bien Empiezas a acompear Con veas Con veas Te toca Me rindo Puedes jugar algo Igual sí Si puedo romperte el campo No me rindo Pero si no puedo romperte el campo Por jugar algo No me rindo Seidequeo Tú no sabes Lo que yo estoy jugando Te juego Te doy una paliza Porque te he seidequeado Ahora tú me vas a seidequear Y el duelo El verdadero duelo Empieza en el tercer duelo Entonces ¿Qué es lo que se basa El tercer duelo? Por todo lo que duran Los turnos A ver quién hace daño Un Star Goblin En TCG Se ha puesto a 3 Por un motivo Nadie tiene los huevos De en una competición oficial Hacerte un Un Star Goblin Un Star Goblin Toma Mil puntos de vida Se ha acabado el tiempo A ver ¿Cuánto tienes tú? 8.000 Y tú 9.000 Oye pero es que son 9.000 Que le he dado yo Me da igual Tiene 9.000 Ha ganado él Por esa tontería De la regla del tiempo Es por lo que Un Star Goblin Está a 3 El volcánico este Larva No se llama Larva Pero bueno La cosita estaba volcánica Que te hacía aquí Ah el cartucho volcánico El cartucho Se estaba usando también En Tirlamen Competitivamente hablando Simplemente por eso De la regla del tiempo Tú eso Te lo pones En un torneo A verlo En plan Ay que espectáculo Que no sé qué Como si fuese un Leaf of Legend Y te quedas diciendo Que ha ganado por esto Queda feo O sea tú puedes haber ganado Y tú lo que quieras Pero la gente te mira alrededor Y dice Ha ganado pero es feo Y luego el Leaf of Legend Tiene otra cosa Que es lo que aquí Están intentando hacer Con el tema de los equipos Pero no les va a salir ¿Qué es eso? Tener equipos Tú no estás viendo A X jugador Jugar con Ari O con la Jinx O el personaje que esté Usando de moda En el LoL Tú estás viendo Un equipo Entonces Es muy diferente Cuando estás viendo Un equipo Aquí pues muchas veces Ha dicho De que Yu-Gi-Oh La forma de haber hecho eso Hubiese sido crear Los Tags Duel Con sus propias reglas Con su propio de todo Porque si tú ves un equipo Entonces sí que se crea Ese ambiente Te voy a ver Cómo juegan A ver no sé qué Han hecho una cosa parecida Me parece feísimo Que es de tener Por puntos En un torneo Tu equipo Cuánto gana A mí se me parece Una cosa feísimo Sinceramente Me parece Un intento De ponerle un parche O sea Estás intentando Ponerle una tirita A algo que acabas De cortar una pierna entera Has cortado una pierna entera Y tú intentas Poner una tirita Eso no se soluciona Sí Lo siento Borja ¿Querías comentar Alguna cosilla? No Es que está interesante Vamos a ver Acaba de decir Acaba de decir Regal Coge y dice El manicomio Así aquí Esto es el manicomio De Sundal Y Lucas Es invitado A ver Vamos a ir por parte Vamos a ir por parte Porque es que Regal es la hostia A ver Primero de todo Vosotros sabéis Que hay un programa De televisión Donde hay un presentador ¿No? En este caso yo El presentador Es el que menos habla Tal cual Invitados Son los que hablan O sea Para eso Para eso Está hecho esto Para que realmente Que cojones O sea Si yo De chill Mientras vosotros Estáis hablando Yo pues de chill Aquí escuchando Y enterándome De las cosas Ay Riga 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 Esto a ver Como si alguien De allí De Sudamérica Me lo puede decir Como se llamaba Este programa Pero es como El programa Este de caso No sé qué Que hay en Sudamérica De que están ahí Exponiendo sus casos Super raros Y de repente Está en la rubia Y dice ¡Caso cerrado! Ese es el cambio No Lo digo en serio Lo digo de verdad Alejandro Herrera Borja Si tenéis alguna cosa Si no No por eso De vez en cuando Interrumpo también Un poco Si tenéis alguna Cositas que decir Algo que hay De hecho Del juego Sobre cualquier cosa Y que no sea Del juego O sea También podemos Hablar de otras cosas A ver Hay una cosa Que me gustaría Comentar Eso sí A ver Primero No se llama Vale Vale El modo solo nuevo Literalmente No lo he hecho todavía Vale Es Miyazaki Ya os podéis imaginar Que eso es combo Tremendamente largo Y luego Las recompensas No sé Como que La carta SR Es un poco A ver Las recompensas Son 200 gebas Y una junta Mi carta Y las cartas Mayasaki Por lo menos ¿Dónde está? Aunque sea una N ¿Dónde está? Pero Esta trampa SR Es nueva De ahora Es nueva O algo Creo que Sí No lo sé Yo creo que Es del Legacy Puede ser No sería La primera vez Que dar una carta Del Legacy Para hacer Pero Es una cosa Rara Porque Lo que han conseguido Es que si tú Debes ahí Han conseguido hacer Que un Mirror De Mayasaki De Básica en un modo En un modo solo Sea aburrido Porque es como Invoca 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 Ah Que me falta el oponente Invoca 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 Venga A ver Me pongo a ver un vídeo Cinco minutos después Ah Que aún sigue El bot Bueno El Mayasaki Lo han introducido ahora En lo que sería Dolein Y es que yo muchas veces Me rindo Porque digo Ah A ver Que me juega Empiezo a invocar De repente Me hace un link Revive Me vuelvo a hacer el mismo Link Revive Y es como Sí ¿Dónde vas a terminar de combar? O sea A mí Yo no es que esté en contra De Oh el Yu Yu moderno No, no, no Sorzol Invoca Molle Muestro carta Pum Invoca Invoca el Cicro Invoca el Chan Yun Creo que se llama El de 6 Descarto una carta Invoca Baronesa Pum Rápido Conciso Ya tengo el campo No es de Combo 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 Pero Y si te hago ahora mismo Evelyn Max Me lo paras No Cuánto combo de mierda Tanto combo Y ni siquiera más que un campo establecido Sí No Es como Es lo que dice Alan Poe Invoca el 400 veces Y no hace nada Es que lo peor Es que es impresionante A la máquina Landa de un deck Que básicamente te hace 400 invocaciones Y luego dices Ah, que eso te quedas en el sincron 11 Y para eso me llevas Llevo esperando 5 minutos de reloj A que termines Sí, sí, sí En una buena Me parece muy aburrido el Mayasaki Mira que lo tengo que hacer todo en DL Que no me apetece jugarlo Digo, no, no, no Prefiero jugar Shadol Prefiero jugar con Zela O cualquier cosa Antes que el Mayasaki Quita que estoy ahora mismo a punto de llorar Sinceramente ¿Qué ha pasado? Vale Porque tenía las expectativas altas Con lo del CFG Lo del tema de la... Ah, por lo de que será eso Pensaba que era un puñetero evento en condiciones Y me había dado un disgusto muy grande Es que ni siquiera merece la pena Craftear de 3Fenry ¿Para qué? No No merece Pero... Craftear de 3.000 Tampoco merece la pena Alejandro Gente, gente Sí Yo quería comentar algo sobre eso Mira Cuando ustedes hacen partidas Que lo he visto en vuestros canales Odio que el rival haga Tropecientos mil combos Es que son decks Que come tiempo Por así decirlo Hago un combo Hago otro Hago otro Hago otro Hago otro Y eso al final Impacienta A tu rival Y... Y abandona la partida Es como El caso este De los dos tíos estos Que fueron a un torneo Con 2.222 cartas Un caso No sé si ustedes lo habrán visto Pero... Sí, sí, sí Era un caso que... Sí, sí El alemán ese que se llevó Una baraja De 2.222 cartas Y vete tú a barajar eso Exactamente Sundar Entonces Yo me veo Que en el juego Yo me veo Como si estuviera jugando Contra ese tío Y eso que no tengo el juego Pero... Es que es una pasada Porque... Yo soy... Yo me pongo en el lugar vuestro Y me hacen tantos combos Digo, mira La partida es tuya Y yo me rindo Ni Maxi ni nada Es que no tengo paciencia Para tanto combo Escuchadme No Es que... Y no es de volver al juego Como antes Que sea lento No, no Es lo que he dicho Sorson Es un descompetitivo Bastante bueno Obviamente sé que Alucard me va a matar Porque lo odia Pero Branded También es un des Que es bastante bueno Y no se te tira Media hora Con bando Es como Branded Fuse Pum, 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 pum Hace algunas cositas Venga, vas Tú ves un Super Heavy Tú ves un Madmex Tú ves un no sé qué Y es como ¿Quieres parar ya? Dios mío Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y es como Pero vas a parar de una vez Y ahí yo Si sigues Ni sigues Un balance Cada vez que me encuentro Un balance Es como Hostia Yo dejo a rendirme No, no Espérate Espérate Y el mejor momento Madmex Parece que te he detenido Espero que tengas estén Vale Retiro lo dicho Tienes extensión Adiós 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 A mí me ha pasado A mí me ha pasado De coger Y estar Por ejemplo Ponerme a duelear Con uno Empezar a A convearme Y coger y decir Hostia Esto se va a hacer largo Me voy a sacar La lavadora Me 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 Próximamente Empiezo Tal 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 Lo dejo Todo Bien Tendido Bien Bien Aseado Y me Vengo Para acá Y el tío Sigue Sigue Con Bando Digo Pero Pero No se supone Que hay Límite De tiempo O sea Con todo el tiempo Que he estado Mientras sacaba La ropa Del fregadero Eso Pero para el TCG Team Samurai X Hizo Un vídeo sobre eso De que El tío Se Se Iba Empieza Y dice No No handraps Y dice Vuelvo en un momento Se va Se pone a comer Tiene una cita Se pone a sacarse Una carrera No se que Vuelve Pasados los años Y dice Aún no has acabado No, no Escúchame Fíjate bien Yo hice un Empecé Empecé un directo Me fui Me hice un cafetito Y todo calentito Y tal Me dio tiempo a calentarlo Bueno Cafetito no Era un Nesquip Porque yo no soy De beber café Me dio tiempo A un montón de cosas O sea Y es que es increíble Y venía Y venía de vez en cuando Y miraba Y la gente aquí Hablando En el chat Y yo pues Venía Miraba Y seguía haciendo Mis cosillas por ahí O sea Me dio tiempo Hacer varias cosas más Es alucinante A ver Pero yo creo que Pero yo creo que Esos deck Perdona Borja Que te interrumpa No te preocupes Pero yo creo que Esos deck Come tiempo Deberían de estar Un poco castigados ¿Sabes? Porque es que Tú lo que no puedes hacer Es Desesperar a tu rival Y ganar por abandono Porque Lo has desesperado A tal manera Que se quiere tirar Se quiere ahorcar ¿Sabes? No, claro Evidentemente A ver Es que ya A día de hoy Hay gente Que evita eso Por ejemplo Ahora en el Super Heavy Samurai La gente ¿Qué es lo que hace? Ven el Super Heavy Samurai Tal Ven que no tienen Max T O cualquier otra cosa En la mano Pues chicos No, no me voy a Atagar el combazo De 10 minutos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es cierto Yo por eso Lo he dicho El único deck Ahora mismo Que uso Que es el Que ponen Tier 1 Es el Brandes A mí cuando me dicen No, es que al abrir Le tendrían que quitar poder Que es muy fuerte Es como ¿En qué formato? ¿En qué formato estás hablando? Yendo primero Sí, bueno Igual que Que yo que sé El típico Deck de Endymion Que se va primero Pues te cagas con la pata abajo Porque te va a dejar ahí Con tropecientos contadores Y de todo Entonces tienes que jugar Algo como Brandes Que de Brandes Incluso no así Le cuesta Pero bueno Te saca una Super Poli Te saca no sé qué Al menos Llegar a jugar Y romperte el campo Pero el resto de ellos Que hace un Banking Soul Contra un campo ya establecido A ver Hay una cosa Lo primero Sobre campos establecidos Bueno Sobre el campo Eso como es larguísimo Hay un problema Bastante Interesante Es que básicamente Cuando Usas un mazo de combo Muy largo Y ves que el adversario No hace nada Te aburres Por favor Nada Pues se va a comer todo el combo Que ya he hecho Diez mil veces Entonces hace que literalmente Hasta el primer jugador Se aburra Lo que más gracia me hace Muchas veces Cesar Camp Cuando estamos en directo Y ve que le están dejando jugar Y dice Es un hacker Es un hacker Me va a sacar Algo Va a tener Caillou Va a tener No se que Pasaturno Arcan muerto de miedo Ay dios mio Que me va a sacar Un caillou Que me va a sacar No se que Y el rival Surrender Y es como Ah pues no sería nada Es que la mayoría de gente Son como yo De que ven a hacer ese combo Y dicen Bueno a ver si robo algo Y cogen Se ponen con el móvil Se ponen con el ordenador Se ponen ahí A disfrutar de la vida Y luego vuelven y dicen Ah que me toca robar Pues no me has robo nada Fuera Surrender Y no Y también otra cosa El tema del laberinto A ver Realmente Si que hay un problema Llamado Puñetero algoritmo Como le das la puñetera carta Que le da vida Todo el rato A todo el rato Es que la tienen en mano Si no fuera por el algoritmo Sinceramente El laberinto No sería tan fuerte Y no sería tan molesto Pero realmente Como siempre tienen La gran bienvenida en mano Igual lo que hagan Siempre tienen O cuco O la gran bienvenida O espérate la buscadora Y es como Oye De todas maneras Mucha gente Se queja Esas cosas Por ejemplo De brandes Mucha gente se queja Del tema de Le tiras un asblosson Y se muere el brande Bueno Vete a maestro uno A ver si eso es verdad No Brandes puede llegar a jugar Ahora Si que te digo una cosa A una big wall con labyrinth Le tiras un asblosson Y no pueden pararla Si no no Pero como siempre Empiezan con eso Se acabó Esa cosa de Por algoritmo Siempre empiezan con O la buscadora O el cuco O la gran bienvenida Lo tengo a ser en mano Perfecto Te concedo el duelo Ya está Te lo doy para ti Disfruta de tus labyrinths Porque básicamente Da igual Todos los que me enfrento Tienen siempre Siempre tienen O la gran bienvenida O la bienvenida O lo que sea Y es que siempre lo tienen Para poder iniciar el combo perfecto No pero yo No pero yo por ejemplo Utilizo el deck Es verdad que estamos hablando Del link evolution A master duel Hay un salto de generación increíble Pero yo basándome Yo basándome En mi experiencia Como jugador De dragones cohete Joder Yo hago combo Y combo Y combo Pero yo Como mucho Hago link 4 Que era el dragón De borrecarga Y ahí me quedo Y ya está Pero es que yo En master duel Veo a los dragones de cohete Que sacan el link 4 Después Sacan otros dragones Cohetes Y después de otros dragones Cohetes Meto el link 5 Y después del link 5 Que no sabía que existía Esa carta Imagínate Meto Meto Más dragones Cohetes Y digo Chayo pero si ya está Ya has hecho El link 5 Para que más La coña Este que el link 5 Se llama Borrel Lent Lent El end De final Dragon Tú dirás Bueno Borrel Lent Ya ha terminado No no Que sigue Que sigue Qué es eso Quiero comentarte una cosa Alejandro Y es que resulta Que en el juego En el juego Desbloqueado En el que Desbloqueó Un programador Que sacó las cartas Que están escondidas Dentro de Legaciones De Duelis Está esa carta O sea que esa carta Está incluida En las cartas Que Konami No nos quiere Sacar en Legaciones De Duelis Que lo sepas Es una pena Porque con la cantidad De cartas Que se ve En el Master Duel Si la pusiera En Legaciones De Duelis No te digo que En Legaciones De Duelis Resucite De la noche A la mañana Pero El Legaciones De Duelis Yo lo veo Como más simulador De duelo Que el propio Master Duel Entonces Atraería A jugadores Que quieran Jugar un simulador En vez de Un juego Tipo arcade Por así decirlo Yo creo que al final Pasará una de dos O acabarán Cerrando Master Y crearán Otro juego Que eso lo veo Bastante claro O puede pasar Lo peor Que si el Master Y el próximo Master Del que crean Sea de Ras Duel Solamente Sería tal vez Lo peor Pero No sé Yo espero que no Perdona que te interrumpo Perdona que te interrumpo Mi novia Aquí presente Se pilló El Ras Duel Y es como tú dices En parte Ella se pilló El Ras Duel Y Tiene un mundo Semi abierto Por así decirlo Y vas caminando Por las calles Y todo eso Eso Quiera o no Llama mucho la atención Ya no es el propio estilo De juego Sino el ir De una zona a otra Y todo eso Eso que tú estuviste diciendo Como el Dragon Ball Xenoverse Lo he visto O sea No lo he jugado Pero sí que he visto Un poco del juego Sí Eso Eso la verdad Hasta a mí Me llama la atención No es por el formato De juego De tres cartas No, no, no Es el hecho De tener un mundo Semi abierto Interactuar con los personajes De la serie Y todo eso La verdad es que Lo que tú dijiste El tipo Xenoverse 2 Oye Estaría Muy guapo Porque Ya no estamos hablando Solo de Domino City Estamos hablando De sitios emblemáticos Dentro de la serie Es decir Domino City La Academia de Duelo Neodómino El Reino de los Duelistas De Perazos Exacto El Reino de los Duelistas Oye Quiera o no Esa idea Está bastante bien Porque Una de las cosas Que más me gustó De Yu-Gi-Oh! GX Fue El duelo Del velo nocturno Que era Atticus Cuando estaba poseído Que era Ginete de la sombra Y se enfrentó En el volcán Con el dragón negro De Ojos Rojos A Jaiden ¿Sabes? Y fue en plan Me encantó Esa escena del volcán Sobre todo Con el dragón De la oscuridad De Ojos Rojos A ese dragón Yo le tengo Un cariño increíble Que es con Atticus Con Atticus Que es El hermano De Alexis De Alexis Sí Al final Es lo que he dicho Que yo creo Que es por todas Las licencias Que hay Que Con Ami En Pokémon También hay muchas licencias Y hay muchas cosas De Pokémon Que las hacen De cierta manera Porque Les exigen Si sacan un juego Cada año No es porque Game Freak diga Oye pues ¿Sabes qué? Que me apetece Tener explotación Laboral No Si sacan un juego Cada año Porque hay un montón De licencias Desde la La propia Empresa esta De Capcom No Capcom no Bandai Que tiene los juguetes Y la TV Trocchio Y todos estos Sí pero Pero el Pokémon Españita Como le dijiste Tú el otro día Pokémon Españita Lo siento mucho Lo siento mucho Pero a mí Que me pongan Un Pokémon Tocino De jamón De bellota No lo veo Tío No lo veo Es que Bueno y eso es lo de menos El problema son los bugs Que está lleno de bugs Hombre Se supone Que Se supone Que Pobre tocino Y no te quejes De la aceituna Así Básicamente La han puesto en el juego De hecho Y pone acerca de las trampas Básicamente Es una notificación Que han mandado Así que Es una notificación Que han mandado Konami Dándome a mí La razón En pocas palabras De que sí que hay Hackers en el juego Y que hay Programas que Que yo Ya los he denunciado Hace dos años Pues Konami ahora Me ha dado la razón Simplemente eso A ver Comentar 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 Quería Vamos a ver Si Comentaros Que estamos En 46 likes Y faltan 14 likes Para llegar A los 60 Que quede claro Que yo Alguna vez Lo he pensado En plan de No con los personajes Pero con ciertas cartas Ahí sí que podrían Hacerlo No 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 Hablo de los madrazos Que es que lo he dicho Antes Que dice Yo digo que hagan Un Yu-Gi-Oh! Y nos agarremos A madrazos A ver Es una solución Es una solución Por la broma Obviamente Tienen tantos personajes Y tienen tantas cosas Que sí que se podía hacer Anteriormente Konami sí experimentaba Bastante con Yu-Gi-Oh! Como puede ser El famoso Muy reconocido Duelista de las rosas Que no tenía nada que ver Con el juego físico Y de otra forma Y estaba inspirado En la guerra De los 100 años Entre Francia e Inglaterra Hicieron un juego así Para la Creo que era para la Play 2 Entonces Podrían haber hecho Alguna cosa así De Alotec O sea Pokémon experimentó con eso Decir Venga Pues hacemos un Pokémon Alotec en Tournament En el que la Gardevoir Se esté pegando de hostias Con el Machap Y cosas así Pues anda que no hay monstruos Que pueden hacer eso O sea Por ejemplo Te digo uno Emblemático Otra vez Alucard me va a matar Pero Albas Podrían poner a Albas De que estás así Estás pegándote Y de repente Pum Te transformas En el Lubeleon O te transformas En alguna de sus fusiones O alguna cosa Así Y cualquier otra cosa El Mago Oscuro Ahí tirando cosas Experimentar así Pero Pero no quieren Un juego así Ya Un juego así De Yu-Gi-Oh Ya salió A ver Me explico Uno es El Jump Force Que está Yu-Gi-Kai Sí Y después Y después Uno de la GameCube Que a ver Yo tengo 32 tacos Ya yo tengo una veteranía Ya en consola Uno era en GameCube Que era Yu-Gi-Oh Creo que se llamaba El Reino de las Bestias Y era Un equipo de 3 personajes ¿Sabes? Guardián Celta Un Guardián Celta Con yo que sé Un Mago Oscuro Y un Dragón Negro De Ojos Rojos Era tu equipo Y a lo mejor Tu equipo Era El equipo contrario Era el Dragón Blanco El Kuribo Y No sé El Soldado Y el Soldado Del Brillo Negro Y era así Tipo Roll Como un Final Fantasy Pero con temática De los bichos De De Yu-Gi Como que ese juego No triunfó mucho Y lo Y lo desecharon Pero un juego así Tipo Pokémon De De Yu-Gi Ya había salido Para la GameCube Yo El problema que le veo También a Konami Es La forma A ver Esa gente es mayor La gente que dirige Konami Como yo le he dicho Son accionistas Digo No hay accionistas Sino que es en una familia Y demás Y quien dirige la parte de Yu-Gi-Oh Pues Gente Muy Cuadrada Completamente ¿Por qué digo esto? Ellos sacan un juego Le dan inversión Le ponen mucho dinero Y dicen No ha vendido A la gente ya no le gusta Yu-Gi-Oh Claro que le gusta Yu-Gi-Oh Pero es que da igual Que me saques un juego Con animaciones God Que con Escenas de voz Que estén los personajes Hablando Y en movimiento Con las caras y todo Y luego se llama Cross Duel Pero para el empresario Japonés Dice Oye Hemos invertido en esto Y no ha triunfado A la gente ya no le gusta Yu-Gi-Oh No invirtamos tanto en él A ver Invertid en eso Pero Hacer un estudio de mercado Es que yo lo que no entiendo De muchas empresas De videojuegos japoneses Es que sacan cosas Como que se le ha ocurrido Un fumao Y dicen Pero has hecho un estudio de mercado ¿Tú crees que esto Realmente va a triunfar? Igual le estás dando Un presupuesto De la hostia A un tío Que se ha metido Toda Jamaica Entera O sea ¿Qué es eso? Los duel Yo lo flipé Las animaciones Mucho mejor que Duel Que cualquier juego de Yu-Gi-Oh Que ha salido Las animaciones que tenía Esa oficina Tiene que estar Bromada Pero es una porquería Mirad Chicos Os comento Aquí nos hace una pregunta Pun Fiction Bueno Nos hace una pregunta Es más o menos Que es lo del tema De Que Konami Debería de sacar Otro juego De Tag Force Y Tag Force 2 Y toda la historia ¿No? Otro nuevo Tag Force No va a ocurrir No va a ocurrir nunca Ni va a ocurrir Que te sacan Otro nuevo Legacy of the Duelist Porque ahora mismo Konami no le interesa Sacar otro juego Estilo A que tengas Todas las cartas libres Y toda la historia No le interesa Teniendo Master Duel Ahora en estos momentos Master Duel Es el único El juego definitivo De Yu-Gi-Oh Es el juego En el que El que prácticamente Se va a basar Todo lo futuro De Yu-Gi-Oh No Pero solo apoyan A Duelist Que coste Opina igual Que lo que está diciendo Héctor Que dice Yo lo digo Que está difícil Que cambien Bueno No sé si lo has puesto aquí Que cambien Y más con la muerte Del creador Ahora que tienen La excusa De que No van a cambiar Nada por el legado De él Y es que esto Es muy japonés Pero muy muy japonés De que decir No es que hay que respetar El legado Hay que respetar La obra original Hay que respetar No sé qué Y dicen Pues no cambiamos Ciertas cosas No hacemos nada Que siendo sinceros Lo que creó El creador No tiene una mierda Que ver Con el Yu-Gi-Oh Pero nada que ver Si ahora mismo Coge el creador Y se pone a mirar Lo que es El juego Dirá Pues no me entero de nada O sea El creador Es el meme Pero os lo digo así Es el meme De Yu-Gi Diciendo Péndulo qué Es el meme De que le das una carta Que es de péndulo Y el Yu-Gi así Péndulo qué Ese sería Takahashi Si de repente Vienen todas las cartas Que han ido explorando De el timing Sí, sí, sí Intentar explicar a Takahashi No, Takahashi No puede activar ya el efecto No, si dice que cuando Hago otra cosa Es que ha perdido timing ¿Quieres? ¿Timing qué? Sí Se va a quedar así Se va a quedar diciendo Que me estás contando De timing Yo creo que Van a continuar Con los Rats Duel en Japón Desgraciadamente Parece que no tienen intención De sacarlo Más allá de algún videojuego Y ya está Y pasan del formato tradicional Pero el Rats Duel Que salió para la Switch En digital Que primero Lo sacan en digital Y ahora parece Que lo van a sacar En físico Es que ni siquiera En físico no lo van a sacar No, en físico sí lo van a sacar Lo que no se sabe cuándo Porque el otro día Fui a un game Y dijeron que tenían planeado Sacarlo en físico Entonces Pero no se sabe El videojuego El videojuego El videojuego Sí, sí, sí Perdón El videojuego Yo lo que quise decir Es que Yo lo que quise decir Es que el videojuego De Rats Duel Prácticamente lo sacaron Y con la misma Que la sacaron Lo condenaron ¿Por qué? Porque es como Arkham dice El futuro Es Master Duel Y Han sacado Rats Duel Y le faltan Un montón de cosas Un montón de contenido Un montón de DLC Aunque sea Y no han sacado Nada No han sacado En Japón Sí se actualiza Sí, en Japón Pero como estamos Pero como estamos en Europa Vamos más atrasados El futuro y muerte del juego Va a ser Master Duel Eso sí El futuro y muerte del juego Porque como siga así Seguro que Yo, mira Voy a decir una cosa El día que muera Duel Links Va a morir también Master Duel Lo más seguro Lo están alargando De manera ya muy artificial Lo están ya alargando Pero en plan Como un chicle Sí, pero si hablamos Pero si hablamos de franquicias Que alargan Pokémon se lleva el premio gordo Porque Pokémon es muy diferente Porque tú ten en cuenta Que en cada juego de Pokémon Puedes cogerlo cualquier chaval De 8 años Y ponerse a jugar Yugio Aparte de que no No es factible Ponérselo a jugar Me acabas de decir tu edad 32 años Yo tengo 29 Este año cumplo 30 Arkhan Como que les pasó Ya a los 30 Hace más de 20 años Y mucha gente Que te vas a encontrar En el chat Está entre los 20 y muchos El más joven Y 30 y pocos O 40 O sea Somos gente vieja En un juego viejo Y sí Nos puede seguir gustando Pero hay mucha gente De Ay me gusta Pero es que ya tengo 30 años Y tengo que estar con la familia Tengo que estar con la familia No renueva Es el problema No renovar Estoy de acuerdo Pero también Siendo una saga mítica ¿No? Como es Pokémon Este último juego de Pokémon Por los bugs que tienen Deberían de haberlos corregido Antes de sacarlos al mercado Que estamos hablando De una franquicia importante Muy mundialmente conocida Y que es muy querida Por la propia comunidad Entonces ¿Por qué sacan las cosas así? Por el hecho de que Vamos a sacarlos De prisa y corriendo Que si tiene fallos La metemos De vez en cuando Una actualización Para callar a las multitudes Y así ingresamos Y así tenemos dinero En la cartera Pero es que así Lo que está haciendo Es espantar a la gente Yo por ejemplo He jugado a casi todos los Pokémon Pero este Pokémon Españita Lo siento mucho Pero no No le No le veo la moto Y eso que tiene Pero es que Es que luego Es top ventas Cuando sale Es el problema Que la gente Se queja muchísimo Y luego lo compran Sí, es lo que hay El público de Pokémon Está muy lobotomizado De que dice Es una mierda Este juego Está asqueroso No está la poqueda Es la mayor mierda Del mundo Tú buscas mierda En el diccionario Y te apareces De título de Pokémon Le preguntan ¿No te lo vas a comprar? No, claro que me lo compré El día uno Y lo tengo reservado Las dos copias Pero eso al igual Pero eso Eso al igual Que Eso al igual Que otra franquicia Muy conocida Del juego de pelea Tekken O Mortal Kombat Yo voy a poner ahora Hablar del Tekken Porque Mortal Kombat No lo conozco mucho Pero yo Tekken Si lo conozco más Entonces Este Tekken 8 El último que ha sacado Han quitado Un montón de personajes Míticos Eddie Gordo Cristina Monteiro Todas esas Todos esos Roger Junior Fíjate que Roger Junior Lo quitaron Por los Por los animalistas Y yo digo ¿Y Kumba y Panda ¿Qué son? Que yo sepa Son animales Kumba y Panda Entonces Los animalistas Se quejan De poner los animales En un juego de pelea Y quitan a Roger Junior Que es un personaje Muy querido de la comunidad También Pues quiten a Panda Y a Kuma Porque no lo hacen También Te lo han quitado Para vendértelo Por DLC Esa es la realidad Es que es eso Muchos personajes Van a venir En DLC Que si Por ejemplo En un DLC Son 10 personajes Pon Pon tú Que te lo vendan Por 20 pavos Entonces El juego Ya no te vale 30 Te vale 50 Otro DLC De otros 10 personajes Otro 20 euros Ya son 70 Y así sucesivamente El juego va a llegar A las 3 cifras Y encima Tienen la poca vergüenza De que van a sacar El Deluxe Edition Ya con todo incluido Ya en plan Pégate un tiro A ver A ver Que me he perdido algo Me han dicho Que el juego ya no vale 30 ¿Ganarías el juego Vale 30? Sí Yo lo he visto ya A 30 Sí Ah pero de segunda mano No de salida No 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 Aquí en Aquí en Aquí en el game Claro Nosotros tenemos El IGI No el IVA Entonces Claro Tenemos el IGI Entonces Está por 40 y pico euros Cerca de 30 ¿Sabes? Vale Gente Me voy a pirar Tengo un vuelo a Canarias No yo también Entonces 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 eso Es decir Tú te compras el juego Imagínate Por 50 euros Que si sacan los DLCs De los personajes Que no te aparecieron Somales 90 euros Máximo ¿No? Es un ejemplo Pero el juego Tiene la poca vergüenza De que la compañía Te dice Sacamos Tekken 8 Deluxe Edition Con todo incluido Ya en plan Me cago en tu madre ¿Sabes? El problema es que Street Fighter 5 Fue un éxito Al principio Tuvo muy mala crítica Pero luego hicieron Un par de arreglos Y fue bastante exitoso Street Fighter 5 ¿Qué pasa? Street Fighter 5 Está cargado de DLCs Y como ha sido Un éxito total Pues una cosa triunfa Todas las empresas Dicen Vamos a copiar Y vamos a sacar Un montón de DLCs Haciendo lo mismo Sí La verdad es que sí Es que a veces Pero es que a veces Los DLC Matan el juego ¿Por qué? Porque si ya el juego Ya Te pasas Por ejemplo Un mes reuniendo Que eso A los youtubers Como ustedes Eso no Eso no es tanto Pero que quiero decir Pero que quiero decir Yo Que te pasas ahorrando Te pillas el juego Todo ilusionado Te lo pasas Te lo repasas Y así hasta 3-4 veces Que te sabe La historia Hasta de memoria Y que de repente Te digan Mira sacamos Un DLC Por 30 euros Va a decir Joder me he gastado 60 Otros 30 Ya son 90 Yo Mi cartera Va a llorar ¿Sabes? Y es que A mí no me parece Muy ¿Cómo decirlo? Muy correcto Lo que están haciendo Si un juego Te lo venden Incompleto Pues O te espera A que salga entero O ahorra Hasta navidades O algo así ¿Sabes? El Zenover 2 Lo que he dicho antes Que si ahora Está fracasando Ya en occidente Es precisamente Por lo mismo O sea Zenover Tiene un montón De personajes Pero tú te pones A verlo En cualquier game Te lo pillas Por 3 euros Ah Pero lo que no te dicen Es que luego Si quieres Todos los personajes Tienes que pagar 180 euros En DLC Esa parte No te la dicen Y es como Hombre Pues eso ya Empieza a joder Eso es Yo eso es Dependiendo De la De la historia De la consola Porque yo Por ejemplo Que juego en Xbox O mejor dicho Jugaba en Xbox A mí Un DLC Me salía 3 euros 2 euros 4 ¿Sabes? Eran Y eran personajes Así sueltos Y a lo mejor Son tantos personajes Sueltos Que son la tira No, no Pero a lo mejor Es un pack Yo me acuerdo Que cuando jugaba Al Xenoverse 2 Yo me gasté En los packs 25 euros Y ya lo tenía Casi todo Pero después Salió Este Y otro pack Exactamente Y no solo eso Ya no solo los packs Sino Por la nueva Película que sacaron De Dragon Ball Super Que se sacaron A un Gohan salvaje Que tiene una melena De 2 metros de altura Y un fleco Que Y con un fleco Que puede abrir La tierra Para plantar Y yo ¿Qué me estás contando? En total Creo que ya era Más de 6 packs ¿Cuántas sombras? Sí Sí El juego te vale eso Y a mí me parece 200-300 A mí Ya ¿Ganan Master Duel Link O el Master Duel? Ganan Master Duel Pero de calle De calle Por tiempo Pero por tiempo O porque realmente El juego Ha dado más que Master Duel Mira Es que el juego Para mí Que el juego Ha ganado más que Master Duel Por lo que decíamos Sundar y yo Hace 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 3 horas Atrás Que daban más premios Daban más cosas Y entonces Si un juego Dan más cosas A los jugadores Entonces el juego Tiene más ganancias Porque la gente Va a querer Va a querer pillarlo Igual la gente No se acuerda de esto Duel Link Estaba muerto Duel Link Hace 2 años y medio Estaba muerto Estaba cayendo Como la espuma Duel Link Pero cayendo Como la espuma Y salió Master Duel Nuestro mundo es como Bueno pues ya se ha enterrado Duel Link Que es lo que pasó Que la división Que dirige Duel Link Dijo Coño Que nos van a despedir Mejora el juego Mejora el juego Entonces mucha gente Lo dice Que parece ser Que la salida De Master Duel Más que Hacer cualquier cosa Para el juego Tradicional Lo que hizo fue Revitalizar Duel Links Porque fue Porque fue como Una patada Y abajo A los de Duel Link Decir Oye Que os ponéis las pilas O estéis todos en la puta calle Que dijeron No, no, no No pasa nada Vamos a hacer mejor las cosas Vamos a hacer mejores bales Vamos a sacar mejor los productos Vamos a sacar Más personajes Vamos a sacar Tropezitas cosas Y de repente pasó el juego De estar muriendo Pero muriendo que estaba Que te pasabas Tal vez un formato De seis meses Incluso Que era súper aburrido Ver todavía el Ciber Dragón Y todo La porquería Te pasaron de eso A de repente estar Todo el rato Con cambios constantes Con más regalos Con más tickets Con más no sé qué Eso es una coña Que Master Duel Ha venido Para darle vida A los links Casi Pero también Pero también Lo que influye Es La animación Por ejemplo Las animaciones Del Duel Links Cuando se invocan Por ejemplo Haciendo referencia Aquí a mi pareja El Dragón Blanco De Ojos Azules El Alternativo O el Definitivo Joder Tenían una animación Muy estupenda Aquí En Master Duel Pongo la carta Del Dragón Blanco Aparece el Dragón Blanco Y fin de la animación Ya está Ya está El relieve En la carta En tamaños En tamaño grande Ya está Es una animación De anime Lo que pusieron Es una animación De anime Que muchas veces Ponen animaciones De anime A la carta incorrecta Por ejemplo Ahora con Ha salido hace Bueno hoy Salió Misael Y le han puesto Una animación Al 101 Cuando 101 Lo usó en el primer duelo Y luego era Constantemente Usar al Kao 101 Pero bueno Al menos Ves la animación Ves de que está ahí En la cápsula Se va rompiendo Va apareciendo Y bueno La animación de Ra Que aparece la esfera de Ra Y se va abriendo Como en el anime Cuando lo invocaba Mari Eso atrae mucho a la gente Ese rollo anime Aquí pues simplemente es ¡Oh! Y ya está Exacto Las cosas Y ya está Exacto Es que es eso Entonces eso también Quiera o no A la gente no le gusta Porque si yo invoco Por ejemplo Al dragón negro De ojos rojos Joder Yo quiero una animación No te hablo de En plan Como el Legacy O de Duel Y el Link Evolution No, no, no Te hablo de una animación Tipo Duel Links Aunque sea ¿Sabes? No sé Que las cartas más Icónicas de la franquicia Tengan una animación decente No el relieve de la carta En 3D Y ya está Porque es anima Normalmente no se suele usar En Duel Link Porque no es tan cómodo Pero de vez en cuando Pues Sé que está ahí Y a mí me apetece usarlo Que es que tú puedes poner Las cartas en 3D Cualquier carta Tú pones la opción Y la carta sale O sea, el monstruo sale De la carta Todas las cartas Que hay en el juego El monstruo sale De la carta Tú imaginas Que estás jugando Y ves al monstruo Que está saliendo De la carta Sí Eso también Eso lo implementaron También en el juego De la Switch El Raz Duel Tú cuando te estás Haciendo El tutorial ¿No? No solo ves La carta en 3D Si saben Con el relieve así levantado No, no, no Es que cuando tú golpeas A tu rival Tienen diálogo entre sí Y eso también le da como Un pisco más De vidilla Y parece que sí Está más en el anime Cuando habla Cuando habla entre personajes El relieve de la carta Y todo eso Pero es que Duel Master Lo siento mucho Al que le fastidie Pero es que animaciones Son malas No sirven Y eso Quiera o no Y eso Quiera o no A la gente Le jode Porque Dices tú Bueno El juego de descarga Lo tengo gratuito Vale Pero las gemas Las tienes que invertir Las tienes que sacar tú De tu bolsillo Si las quieres Y si no Las salgas de tu tiempo Porque al final Si el producto no vale dinero El producto eres tú Y el tiempo Es 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 mucha cantidad O sea Para subir a Maestro 1 Es bastante cantidad de tiempo Estar que sin los eventos Que si cada día conectándote Y no todo el mundo tendrás Porque esto no es como Dolin Que tú te conectas Igual Un día No hace falta conectarte todos los días Pero imagínate Te conectas Un día Que te pierdan 3 duelos Te haces 3 duelitos Rapidito Y ya está Aunque pierdas Aquí Imagínate Haz 3 duelos Que ni siquiera son así Haz 3 invocaciones De no sé qué Haz 3 no sé cuántos Bueno voy a hacerlo Uy empieza el rival A ver qué tal Super heavy samurai Hostia puta Esto va para largo O sea No es lo mismo Es que es eso Es mucha cantidad de tiempo Lo que inviertes Es que es eso Yo creo que Ya que invertimos Un montón de horas En el juego No solo ir haciendo la misión Y ir recolectando gemas Que parecemos mineros No 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 Me refiero yo Ya que Le echamos horas Intentamos subir Y mejorar nuestro Ranking Intentando mejorar Nuestra baraja Pues mínimo Una animación decente No en todas las cartas Solo pido En las cartas más icónicas Hasta que se vayan abriendo Un poco más Pero una animación Decente Es lo mínimo Que podríamos Exigir Exigir al juego Por la programación Del juego Creo que ya no se puede Tendrían que sacar Otro juego de Yu-Gi-Oh Ese es el problema No está hecho O sea tendrías que cambiar Todo el código fuente Del juego El motor gráfico Y todo Ya que no está hecho Para eso Que no te discuto Que posiblemente lo hagan Pero bueno Más en el futuro No 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 Sacarían otro juego de Yu-Gi-Oh Sobre todo porque Con otro juego de Yu-Gi-Oh Es como que Refrescas Al público Y puede entrar Nueva gente Y demás Si tú haces una actualización Pues sí Es una actualización Pero la gente No lo ve tan bien Es como si La actualización de ese juego No sé qué Tú sacas otro Es refrescarlo Pero lo que digo Mientras más tarden En hacer las cosas Pues al final Es que nos volvemos viejos Si no se renueva Pues lo próximo Que va a sacar Yo lo he dicho Una vez que acabe Yu-Gi-Oh Duel Links Lo más probable Es que el próximo Yu-Gi-Oh Sea exclusivo De personajes De Rush Duel Go Rush Y el próximo Rush Que vayan a sacar Porque el próximo anime De Rush Por si alguna O sea el próximo anime De Yu-Gi-Oh Si alguien se lo pregunta También será con los Rush Es que eso Es fijo al 100% Si bueno Pero viejo Pero viejo Viejo no Yo al menos No eh Que mis 32 Son mis nuevos 23 Así que Para el mercado Para el mercado De videojuegos Viejo viejo no eh Para el mercado De videojuegos De anime Pues no estamos Ya están ahí metidos Ya estoy como Ya estoy igual Que los fósiles De Borja Ya estoy igual Que la baraja De fósiles de Borja Ya Me tienen que Me tienen que Me tienen que quitar Me tienen que desenterrar Con la carta mágica O sea En muchos juegos Hay gente que es veterana Pero también Intentan refrescar Intentan atraer A nuevo público Intentan que nuevas personas Entren al juego Yu-Gi-Oh Pues parece que Su única solución Fue eso Los Raz Duel Aquí en Japón Y que le da igual Al resto del mundo Que si se muere Que se muera Ya está Es lo que tiene pinta Y una pregunta Ustedes saben Que en OCG Por el 25 aniversario De esta franquicia Van a sacar Una baraja De estructura Física Del Mago Oscuro Y del dragón blanco De Ojos Azules Con otro arte Sí Y yo Mi pregunta es ¿Esas barajas Llegarán Aquí A Occidente? Pueden llegar O no Ah pero llegarán Cuando se te la gana Es que yo creo Que una Por una parte Es una Es una pérdida de tiempo En el sentido de La baraja Por ejemplo Del Mago Oscuro Vale Porque Barajas aquí En Europa Física Del Mago Oscuro No hay Pero del dragón Del dragón blanco Sacaron una baraja De estructura Que se llamaba La saga Del dragón blanco De Ojos Azules Que tenía En su portada Al dragón plateado De Ojos Cerules Entonces Si esa baraja De OCG Del dragón blanco Viene aquí Prácticamente Es como Tener La baraja De la saga Del dragón blanco Solo que en esta Pone 25 aniversarios Para mí No es exactamente Así A ver El producto De OCG Difiere Muchas cartas Que salen En un estructurado De lo que sería OCG Luego aquí Nos salen Y salen otras Entonces Mismamente Podrían decir Traemos esto Aquí Le metemos El jet Dragón blanco El otro El otro El otro Delgadito Y te meten Una jantra Te meten De repente Una impermanence Te meten De repente Un asblossom Te meten Un darlo en amor O te meten Alguna carta Que sea relativamente Buena Y te lo meten Así para vender El producto Entonces Lo hacen de esa manera Es que Funciona de manera Diferente OCG OCG Incluso los productos De cómo lo sacan Ah vale Vale Igual te lo sacan En vez de en una estructura Te lo sacan En un pack 25 aniversario No sé qué En vez de costarte 10 euros Pues aquí Te va a costar 30 Es que también Otra diferencia Que he visto Es que allá Allá en OCG Se curran más Las barajas de estructura Me explico Las barajas de estructura Las barajas de estructura Ya no solo te viene La típica La baraja Sino es que También te viene Un sobre Que se llama Booster Booster Pack Te vienen con Sobres adicionales Para potenciar Ese sobre En cambio Aquí En Europa Te venden La baraja de estructura Y da gracias Que te la han traído Y un papelito Un papelito Diciendo Mira tienes un tapete Sí, sí Aparte de eso Sí, sí, sí Aparte de eso Es que hay veces Que El tema de la estructura En OCG Tú ves Guau Viene un Imperma Viene un Nibiru Viene no sé cuánto Viene el TCG Y tú ves Y Nibiru Que venía en esta estructura ¿Dónde se ha ido? Ha desaparecido Se lo ha comido Se ha ido a su planeta Si tenéis que caer aquí ¿Qué ha pasado? Entonces Nada Están en mi nave Lo que Lo que pasa con Exactamente Arkhan ya me lo quitó Es que Lo que pasó con Nibiru Es que Arkhan Le metió dos torpedos Que lo volotizó ¿Sabes? Sí, no, no Pero Tienden a hacer Un poquito de eso Cuando ven que una estructura Es muy buena Es flor Que no lo entiendes Es como One Punch Bank Que Saitama Que Calvo Destruyó el meteorito Bueno Pero vamos Lo que tiene que hacer es eso Tienes Tienes como dos cartas Que son muy útiles Son dos staples Del meta Automáticamente Aquí te viene Y es como Suerte Si te has metido una Suerte Suerte Ahí lo tienes Y eso es un problema Pues sí Es por eso también Porque son otras empresas Hubo muchos problemas Hace tiempo Con el tema de UPRD Y demás Y bueno Lo manejan de otra manera Las cartas aquí Lo que es el valor monetario Para un occidental Le cuesta mucho más Jugar Yu-Gi-Oh Que el valor monetario De un japonés En lo que son Los yenes O los yuanes No sé cuál es Es el bien Para jugar allí en Japón Allí no te inviertes Tantísimas cantidades de dinero De un sueldo entero Para jugar Es mucho más sencillo Y las rarezas Están mucho más fáciles Y mucha más facilidad Para conseguir las cartas Ya ha venido Antiarca Ya ha venido Antiarca Pero eso también Pero eso también Influye Por ejemplo La economía de cada persona Porque Por ejemplo Yo estuve en el directo De Dante Isla Creo Sí, creo que era Dante Isla Y dijo que Las cartas físicas Eran muy Eran carísimas Y aquí a menos Claro Es que Yo no sé cómo es Latam Pero Aquí Las barajas Tres barajas de estructura Son esos 27 euros 30 euros Como máximo Eso es la baraja de estructura Pero luego Las barajas Si tú ves los precios Hay un chaval Que se llama Julio Valls Que es aquí de España Que te dice A veces Los precios De los que cuestan Algunos de los mazos Más meta Y algunos están Entre 700 800 1000 Y son los más competitivos Sí Sí Pero yo 700 euros En trozos de cartón En dinero Si lo vienes Que está con Las trozos de cartón Gigante Debajo del metro Y dice Que tú estás pagando 700 euros Por cartón Pero si este cartón Es más duro Que el tuyo Y qué hago yo Que no lo vendo Sí Es que es eso También Es que Los precios De las cartas También se han disparado De una manera Muy bruta Y A ver Estamos hablando De 700 800 euros Antes era peor Cuando yo era joven En mis tiempos Pagabas Por un Cruz Carvinus 300 euros Para jugar El deck De los Luminosos Pagabas Por cada Jotman Dragon 180 euros Y si lo Juntabas Con la versión Caos Tenías un deck Que solo Con 7 cartas Ya tenías 1000 euros Los jóvenes Hoy en día Os quejáis Por cualquier Chominada Dios la leche 1000 euros Vamos a ver En serio No lo han visto venir En serio En serio La gente del chat ¿De verdad Estáis perdiendo Vuestro tiempo Viendo a estos Dos palurdos? Iros al canal Del gato O al cicat Mira pues yo No Oye pues mira Sinceramente Sundar Yo no conozco A ese tío A ese canal Del gato Sinceramente Lo han nombrado Un montón de veces Pero yo no lo conozco Pero vamos a ver Tinseto Es el canal De Dios El canal De Arkhan Es la peor Basura Que hay En este universo Sí bueno Pero es que yo Trabajo de basurero Ha venido aquí A limpiarnos Ya decía yo Ya decía yo Ahora todo cuadra Lo que debemos Tenemos a Anti Sundar Que aquí Si no Íbamos a tener Ya tenemos aquí Anti Arkhan Que soy yo El cargo dice Que me ha matado O sea Pero al que he hecho De menos Esa anti Sundar Que lo sepas Al Sundar Al Sundar Ese es mucho Ese es mucho 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 Ese es como yo O sea Pero va en contra De este hombre De aquí Así que con lo cual Pero como no está él Pues me meto yo Con él Así que con lo cual Lo que tiene Y anda que el otro Mira este de aquí Este de aquí Es calvo también Ojito Es calvo Borja calvo No creo que se estaba Refiriendo a mí Ah bueno No 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 A este A este A este Es que está al revés Es para el otro lado Está un poquito Al revés Ah vale Vale No es que a ver Yo calvito También soy ¿Sabes? Por eso yo Cuando Arkhan Dile Cuando Arkhan Por ejemplo Dice No es que yo No soy calvo Arkhan Tranquilo Hombre Que yo te comprendo Yo también soy calvito Es lógico Vamos a juntarnos Todos En una quedada En física Y van a tener Que venir los antidisturbios Pensando Que es una revolución nazi Y nosotros No 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 Que somos jugadores De Yu-Gi-Oh Y los antidisturbios Diciendo Que esos son peor Que son No pero Los más graciosos Es que se creen graciosos Y es que Se ríen por Se ríen por eso Porque Tienen que reírse Para notarse graciosos Pero es que no son graciosos Son lo peor Que hay en este universo Fíjate Fíjate La cara Que cara Le he dejado Asundar No Fíjate 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 Que soy lo peor del mundo Fíjate Si soy Fíjate Si soy lo peor del mundo Que juego El dragón negro De ojos rojos Con doble ritual Y más fun Que un dibujo animado Me voy de aquí Porque aquí no tengo nada que hacer He ganado La anti-arca No me lo creo Señores Alguien le dio like Fatality Literal Fatality Madre mía Ahora sí que es la policía La que está tocando La sirena Pues ya está chicos Ha sido un disfrute Estar con vosotros Voy a tener que tirar Por la ventana Que tengo ahí Para caer A ver si puedo Evadir A la policía Ten cuidado Ten cuidado Que hoy han pasado Muchas cosas raras Conocéis a Frank Cuesta ¿No? Frank Cuesta Fan de la jungla Ha tenido un accidente Y ha estado a punto de morir hoy ¿Ha sido lo ha pasado? Pues que Las cosas que él hace Están en su último vídeo Está Eso de que hace Con los animales Y toda la historia Que iba a quitarle Un gancho Que tenía A un A un ciervo Y como estaba En un espacio cerrado Resulta que ha subido Para ayudar al animal Y el animal Se lo ha lanzado De lleno Y la ha clavado Y todo La ha clavado Lo ha dejado Hecho un cristo Y dice que Está vivo de mi lado Pero se ha grabado Se la juega mucho El Frank Se la juega muchísimo Pues que Ojalá que se recupere pronto Y que no No, si parecía Que estaba bien Lo que pasa es que Estaba pues O sea Dice que Se ha tenido que poner puntos Porque Claro Le ha pegado con nada Entonces con lo cual Pues quizás o no Un ciervo No es un toro Un ciervo puede llegar A ser peor que un toro Que tiene muchas Sí Sí, sí, sí Tiene multicuerno Sí Exacto Entonces con lo cual Lo ha dejado hecho un cristo O sea Oye pobrecito Madre mía Que aprenda un poco Que no se vaya con esta cierva Me cago en la puta No, pero No Es que soy asmático Y entonces Ese ataque de risa Espontáneo Es que le matamos de verdad Bueno Bueno Mañana Alejandro muere En pleno directo No, coño Ustedes tienen que Palmarla antes que yo No me jodas No, no va a pasar nada Porque dirán Bueno, pero murió Una hora antes En Canarias Ahí ya Yo creo que ya me voy a tener que ir yendo Porque tengo ya que hacer la cena y madre Y demás y más cosas A la próxima que tenemos aquí será A la novia de Alejandro Seguro algún día A Aida Por aquí O a los dos juntos Estaría bien Estaría chulo No, no, no Si Yo A ver Ella Es un poco Le da un poco de vergüenza Y entonces Es verdad Es una vergüenza Por ejemplo Mira, tenemos aquí a Juanita Que es usuaria De ya Diez o doce años Que llevamos en el manicomio de Arkham Ella está desde el principio Y todavía no ha sido capaz De coger y decir Voy a entrar aquí En un directo de manicomio de Arkham Juanita tarde Que ha dicho que no gritemos Que está en el curro Es como está Por eso mismo Cuidado, eh No, pero Arkham Yo tengo aquí a mi pareja al lado Y que te manda Muchos saludos Que te aprecio mucho Que la verdad es que El vídeo que tú subiste De Ciberdragón Le encantó O sea Nosotros somos una persona Que te apreciamos mucho Y la verdad es que El aprecio que tú nos tienes No lo esperábamos Y entonces La verdad es que Ese cariño que tú nos tienes También Te lo tenemos a ti ¿Sabes lo que te quiero decir? Os tengo mucho cariño a todos A prácticamente a todo el chat A toda la gente que viene Y tal A Rígar A Fallenanger A ti Alejandro A tu novia A Borja A Sundar Sundar Y yo somos prácticamente novios No, y Juanita Y todo eso Prácticamente Os tengo mucho cariño a todos Y a lo mejor por eso mismo No crece el canal A lo mejor por eso mismo Pero mira Yo no entiendo Te falta odio Te falta odio Yo no entiendo Esto de Yo no entiendo Esto de YouTube Pero yo Sinceramente Si yo tuviera un canal Y mi canal Se queda estancado Y la comunidad Y la comunidad Que yo tengo Es buena Como la que tú Dienes tú Barca Pues yo prefiero Una comunidad Buena A un desmadre De gente Que me crezca Como la espuma Y que la comunidad No sirva Ni papel a una patata Bueno, yo la comunidad Que tengo La verdad Se ha dicho No puedo tener Todo gente Muy maja Y cada vez entra Gente nueva O sea A ver Yo lo que realmente Me quejo Es que mi canal Estaba creciendo Bastante Vale O sea De 1700 personas Que tenía Cuando saqué El vídeo De los hackers El famoso vídeo Que atrajo A un montón de gente A mi canal Hemos subido A cuatro mil y pico Pero es que ya Me he quedado estancado O sea Que quiere decir Que ¿A qué me refiero Con eso? El chiringuito De Arca Dice Juan Leer Ángel Que lo llamemos Sí A qué me refiero Con eso Que Que me queda estancado Que no Que no subo Que no subo Ni una de tres O sea Que ya no se suscribe Nadie al canal Y no entiendo El por qué Me comentaron Me comentó Un gran amigo mío Un muy gran amigo mío Que me ha metido Un shadow bank Y gracias Y gracias a ese shadow bank Pues no crezco Vale Quiero comentar Que no hay shadow bank En youtube No hay shadow bank O sea Yo he hablado Con la gente de youtube E incluso hay vídeos Que te dicen La mejor manera Perdona que interrumpa Pero Ya yo Tengo que Quitar El chat de vos Ha sido un placer Compartir Esta experiencia Con ustedes Yo vuelvo Al chat Escrito Y nada La verdad Es que muchas gracias Por dejarme participar En esto Del chat de vos Y por entrar Y todo esto Y Y Arkhan Lo dicho Tú para mí Eres un grande Y te tengo a ti Como referencia Pues muchas gracias Y dale Un besazo A Aida De mi parte Se lo daré Se lo daré Hay una cosa más Métete así Fallen Está un poquito Estamos diciendo Cuatro españoles No soporto esto Es verdad Que parece que no me entero Pero me entero ¿Qué es lo peor Que puede haber Cuando hay un español Como yo Por ejemplo Que seamos cuatro Y estamos caros Encima No, no, no Y lo peor Y uno Pero dónde está Ahí Ahí Y uno Furro Encima Furro Furro Perdón Perdón La imagen de un Pokémon O algo así Es un Umbreon Ah, no Básicamente La tengo desde hace un montón De tiempo, ¿sabes? La excusa de todo furro Mira El El universo De Sundar El El laboratorio De Borja Y el manicomio De Arkham Buenos nombres Para un canal Os lo digo directamente Somos las Supernenas Españoles Pero bueno Gente Yo también tengo que Ir yéndome ya Que ya está La cosilla Que hacer la cena El tema de los Shadowban en YouTube No es que Hayasado Van al punto Pero sí que Penaliza el tema Del contenido Es decir Si haces contenido Variado Más vale que sea Un canal Que haya hecho Con el contenido Variado siempre Porque si no Hace como No es que te va a decir Lo que no te recomienda Claro Entonces Ahí está Eso sí que me lo puedo Creer más Lo del tema De que no te recomienda Porque sí que es verdad Que lo estoy notando Que no me está Recomendando Pero No por nada En especial Simplemente Porque a lo mejor No hago tanto contenido Como antes Porque antes Me curraba Muchos directos Hacía más horas De contenido Pero hoy por ejemplo Fíjate bien O sea Hoy ha sido un directo Que hemos llegado A 45 O 48 personas Seguidas Viendo Viendo lo que es El directo Así que con lo cual Si tú tienes Un shadow van No te va a ver nadie O sea Prácticamente vas a tener 4 o 5 visitas Como mucho Pero no 40 No por eso No hay recomendación Y en parte Si tenemos Todas estas visitas Pues es por la comunidad Que es muy grande La comunidad que tenemos Lo que pasa Que también Pues Lo que hace Realmente falta Es Más promoción Que la gente Pues Que la gente Sepa que existe El manicomio de Arca Más que otra cosa Como yo por ejemplo Fíjate Yo Yo siempre he sido De los que he apoyado A otros canales He apoyado antes He apoyado a Icarus Cuando ha entrado aquí El guardián Certa Pues lo he apoyado Él no me apoyó Tanto a mí Cuando entró Me puso tibio Con el tema De De lo de De lo de que Konami no me No me patrocinaba Por ser yo tóxico En pocas palabras Pero bueno No, sí Konami fíjate Al chico este Que era el más grande De España En promoción El exodio del duelista Creo que era Sí Le daba igual Que él haya traído Tanta gente a Yu-Gi-Oh Que haya hecho Que Yu-Gi-Oh En España creciera Si no concuerdas Al 100% Con todo lo que te dice La empresa Fuera Aunque estés Atrayendo a la gente Así es como Funcionan muchas Empresas japonesas Están de No, no El trabajador Tiene que ser En plan ahí Ligado Como si fuese La familia Y no puede traicionarnos Ni nada por el estilo Tiene que morir Con los otros Sí, tanto Y pasa De esa manera Hablas un poquito mal Y te hacen eso Porque vamos Era el más grande De España Ahora no sé Si es el guardia celta O quien Pero en ese momento Era el más grande De España Y se ha tenido que ir Porque ya no aguantaba La situación Que estaba teniendo Claro Pero bueno Gente Ha sido yo creo Que uno de los mejores Directos Que hemos tenido Sí Yo creo que podemos Estar orgullosos La participación Asombrosa de Borja Ha sido apabullante A ver Vamos a tener que decir Que deje de hablar Y me he dado cuenta Que he dicho antes Lo de Furro Pero que en Youtube No se ve que tienes Un humblón en la foto No sé por qué Aparece en blanco Y que te está ayudando Aquí Y que habla de los hacks Por el otro lado Aquí Te está ayudando Es un buen directo Antes de que nos vayamos Es un buen directo Ha sido posiblemente De los mejores directos Que han habido Aquí en el manicomio de Arkham Pero no hemos llegado A los 60 A los 60 likes 51 Bueno Hay que quedarse Con lo bueno Con las buenas experiencias Que ha entrado un nuevo usuario A hablar con nosotros Hay que quedarse con eso Y no tanto mirar La parte negativa Oye Lo ha hecho muy bien Alejandro Herrera Así que Pero bueno Pues muchas gracias A todos los chicos Por vuestra compañía Y tú ¿Qué vas a hacer ahora? Cenar, ¿no? Evidentemente Y hay que hacer la cena Hay que cenar Y tú, Borja También te vas a cenar O vas a hacer la cera No, cenar He aprovechado Mientras tanto A hacer diarios Por eso no estaba hablando El cabronazo Almano uno No es por eso No estaba pendiente De la conversación Digo Mientras estaba Concentrado En su combo De los superhevis Amuraya Y ahí Bueno, no Conociendo a él Están jugando pingüinos O algo De dinos De dinos Que me ha salido Un combo Asquerosísimo Es como ¿Ah? ¿Que me has dejado Me has dejado Un campo vacío? Se viene uno Hermosísimo Toma teca Pero vamos Bueno Borjita Sundar Un placer Como siempre Haber estado Con vosotros Mañana haremos directo Estamos a 29 Ahora que lo pienso Estoy todavía A propósito A propósito Estaba en rango 2 Volví a subir otra vez A rango 3 De máster Y hoy he vuelto A bajar A rango 2 Así que con lo cual Ya queda poco Ya queda poco Para que terminemos el mes Y volvamos a empezar Así que de un día 30 y 31 Este mes tiene 31 Pero queda un día Para las diarias De hecho Mañana ya veremos Lo que hacemos Mañana todavía no sea A no ser que saquen Alguna cosa en especial Algo fuera de lo lógico Y tal Máster Duet Haremos o no haremos Haremos debate Haremos lo que sea Ya veremos Ya se verá Porque llevo las horas No me acuerdo Cuántas horas Dejaba gratuitas Pero tela Bueno chicos Un abrazo Y nos vemos Bye bye Bye